... Bueno, dando la más cordial de las bienvenidas a las colegas parlamentarias, diputadas, a nuestra nueva secretaria que se incorpora a nuestra Comisión de Mujer y Equidad de Género y, por supuesto, a nuestro abogado también. Damos inicio a esta sesión número 2 de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Celebramos hoy día, 22 de agosto. Y como primer punto de la tabla, nuestra secretaria dará cuenta o lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Carol Cariola, Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Daniela Cicardini, Marcela Hernando, Pamela Giles, Carolina Marzán, Emilia Nullao, Andrea Parra y Catalina Pérez, que modifica las leyes número 18.695 y 19.175 para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señora Luc y de los diputados señores Desbordes, Eguiguren, Rey y Torrealba, que exige la instalación de mugadores en baños de hombres y mujeres en los recintos de uso público. Nota de la señora Alicia Ramos Gallardo, por medio de la cual solicita se recibir en audiencia a fin de concientizar a la comisión respecto a la urgencia de legislar sobre el homicidio por inducción al suicidio, una forma de violencia encubierto que afecta principalmente a las mujeres. Nota del señor Mauricio Chávez, productor, coordinador de proyectos, por medio de la cual solicita audiencia con la comisión para dar a conocer un programa sobre autoprotección de la mujer en Chile denominado Ni Una Menos. Es todo, señora presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Varios? ¿Varios? Diputada Cariola, tiene la palabra. Sí, presidenta. Solamente quiero plantear un punto que hoy en la mañana vimos en régimen interno, que quiero reforzarlo. Yo sé que usted ya lo había planteado en algún minuto, pero que me parece importante que la comisión lo sepa y que de alguna manera se haga cargo de jugar un rol más activo en esto. Se está organizando por parte de la Biblioteca Nacional, o sea, la Biblioteca del Congreso, una especie de encuentro o algo por el estilo, no tengo muy claro cuál es la figura, respecto de la participación de mujeres en política. Y la Cámara de Diputados está acompañando, patrocinando eso, yo estoy 10 de la mañana, aprobamos un patrocinio y un apoyo en términos logísticos, en régimen interno, y nosotros en régimen solicitamos, junto con la diputada Carvajal, que además estaba ahí, que se pudiese involucrar mucho más a la Comisión de Mujer y Equidad de Género en ese proceso. Igual que a las mujeres parlamentarias en general, digamos, o sea, no tenemos, no hemos sido invitadas, no hemos sido convocadas, no estamos participando, y creo que son tremendas oportunidades que se utilizan y que muchas veces quedan en un ámbito solo como de gestión. Yo entiendo que tiene fecha y todo, ahora, lo que no sabemos, claro, lo que no sabemos es cómo está caracterizado, quizás la Presidenta tiene más elementos, pero al menos yo pregunté cómo está caracterizado, quiénes participan, qué rol jugamos nosotras que estamos aquí y que de alguna manera hemos venido peleando la incorporación de más mujeres en política. Nada, creo que tenemos que jugar un rol más activo, yo lo quería plantear acá, más allá de lo que hayamos dicho hoy día en régimen interno, para que la Comisión se pusiera en alerta de eso. Gracias, diputada Cariola. Bueno, la verdad es que tal cual lo menciona, hace unas horas atrás tuvimos ocasión de conocer, pero además la semana pasada, a propósito de la reunión de régimen interno, la programación, y digo programación porque ya está definida fecha y la temática del encuentro, y la verdad es que tal cual lo dijera Carol, o la diputada Cariola, hicimos el punto la semana pasada en el sentido de que hoy día, que contamos, cierto, con una comisión especial de mujer y equidad de género, tener la posibilidad de que si el Congreso patrocina una actividad en donde la mujer, es el foco, digamos, y el propósito y el objetivo del encuentro, lo menos que podemos nosotros solicitar, pero además exigir por derecho propio, es que podamos tener participación, tanto en la fórmula o en la temática, tratar, como por supuesto también la participación activa de nosotros como diputadas en ese encuentro. La verdad es que tuve ocasión de hablarlo y solicitar expresamente que tengamos una comunicación con la Biblioteca del Congreso Nacional, quien es la que está organizando este encuentro, y ha quedado así convenido como acuerdo de régimen interno, así que vamos a coordinar los esfuerzos y cualquier información al respecto, y propuesta, generarla, hacerla conocida, e invitarla también a que podamos sumarnos a ese encuentro que está fechado para la última semana de octubre, siendo que es 23 o 24 de octubre. Así que recogí a la inquietud y por supuesto el acuerdo también de la comisión para que nosotros podamos sumarnos, y por supuesto que podamos ser parte en la, como decía, tanto en la convocatoria como también en los objetivos y la discusión que va a haber respecto a ese tema como integrantes de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Sí, solo para dar los datos precisos, lo que tengo acá es que el Congreso Nacional, no, perdón, la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual informa que la primera mesa tripartita de inclusión del Congreso Nacional está impulsando la realización del séptimo diálogo de inclusión, séptimo, de mujeres y política, que tiene por objeto visibilizar las barreras que experimentan las mujeres para participar de manera plena y efectiva en la igualdad de condición en el mundo político nacional. Dicha actividad se realizará el día 24 de octubre de 10 a 1 a 30 horas en la Biblioteca del Congreso Nacional, junto con invitar a la Presidenta a inaugurar la jornada. Además se solicitó una serie de cosas para el apoyo por parte de la Cámara de Diputados, que es lo que se refería a la diputada patrocinada. Así que es para ayudar a la información que la tenía justo a mano. Vamos a solicitar formalmente y lo dejamos también como acuerdo de la Comisión en ese sentido. Ofrezco la palabra sobre la cuenta o varios. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Vamos a suspender un minuto la sesión, dado que como primer punto de la tabla tenemos invitada a la Ministra de la Mujer, que entiendo no ha llegado aún. Así que suspendemos unos minutos para esperar su llave. La sesión para hacerle presente también una inquietud que quisieran llevar algunas diputadas integrantes de la Comisión en relación al horario y la fecha en que estamos sesionando. En principio, bueno, hubo un acuerdo en que sesionáramos el día miércoles de 3 a 5 y media, pero también es importante recoger algunas observaciones, entre ellas que haya la disponibilidad y el tiempo, ¿cierto?, para poder asistir. Hemos visto y estamos manejando la opción de poder hacer alguna petición a la sala de que pudiéramos sesionar o el día miércoles o el día jueves a la par de la sala. No es fácil, es algo que hay que tomar como acuerdo. Pero escuchar de ustedes opiniones respecto a si hay el día miércoles algún impedimento o hay una comisión que le haga dificultoso asistir a esta en este horario y escucho opiniones de ustedes a ver porque la idea yo creo que a propósito de que tenemos en nuestra carpeta un número importante de proyectos y debemos priorizar, tenemos grandes tareas donde requiere ojalá y la disposición del tiempo y aún más pensando incluso en tener alguna otra sesión de comisión en una misma semana que pudiera eventualmente ser también los días lunes. Quisiera escuchar las opiniones porque, insisto, tenemos bastante desafío, tenemos compromiso respecto a este proyecto y otros y en ese sentido es importante saber la disposición y el tiempo para destinar a esta comisión. Así que ofrezco la palabra. Diputada Osandón. Gracias, Presidenta. La verdad que yo ya le había comentado pero yo en lo personal tengo una comisión en paralelo también y así que a mí me gustaría si fuera posible, depende de la mayoría, de acuerdo, si pudiéramos sesionar otro día porque a mí me interesa muchísimo el tema, creo que es un tema importantísimo y me incomoda estar en dos comisiones a la vez sin hacer bien el trabajo en ninguna de las dos. Entonces, ese es mi caso personal. Que tengo en este minuto uno en paralelo que empieza a las tres y media, pero uno está como un poco aquí, un poco allá, da un cuero aquí, vuelve y eso no es la idea. La idea es que hagamos un súper trabajo para que salgamos todos beneficiados con esto. Gracias, diputada Jiménez Sandón. Diputada Hernando. En apoyo de lo que dice la colega, yo también tengo minería a partir de las tres y media y es que hay otra persona que también tiene minería. Somos varias y por lo tanto yo creo que habría que buscar algún espacio, aunque sea el día lunes en Santiago, vuelvo a insistir, para poder cursar con responsabilidad este cometido. Perfecto. Diputada Vallejo. Sí, yo tenía entendido que esto lo habíamos definido en la sesión pasada, presidenta, porque incluso llegamos a señalar de que iba a ser imposible quizás hacer coincidir a todas las parlamentarias de la comisión producto de los horarios que tenemos, de las comisiones investigadoras, pero llegamos a un cierto acuerdo de que partíamos de la base que esta tenía que ser una comisión regular, que ojalá nos fuera tratada como una comisión extra, por lo tanto tener horario regular. El paralelo a sala, si es que no llegaran a dar acuerdo, igual termina siendo que no podamos hacer tampoco ninguna el trabajo como corresponde, porque entretenemos que ir a sala a defender proyectos, argumentar no vi y volver a las comisiones. Entonces siempre el funcionamiento de las comisiones paralelas de sala está aparejado ya, no que uno o dos no puedan estar, sino que en general todas tienen que estar entrando y saliendo de una comisión, por lo tanto le resta muchas veces no solamente seriedad, sino que posibilidades de hacer como corresponde el trabajo. Ahora, los lunes, claro, no hay funcionamiento regular de una comisión los lunes, son todas comisiones especiales donde no se vota, y yo ya en particular, por ejemplo, claro, hay comisiones investigadoras, casi todas se concentran los lunes, y además educación que sesiona siempre los lunes. De manera extraordinaria, porque tiene una sesión regular la semana. Entonces yo no quisiera tratar, insisto nuevamente, una comisión que creo que es regular, que es seria, para que funcione solo un lunes, cuando las que funcionan los lunes son complementarias a sesiones regulares. Entonces, sí estoy de acuerdo con que mantengamos un horario regular y complementemos por la cantidad de trabajo que tenemos con una sesión adicional los lunes, pero no solamente ese día, presidente. Gracias. Bueno, la idea a propósito es justamente esa, o sea, es de martes a jueves generar, si es que es posible, un horario. Esto está todo subjetivo de discusión, y la propuesta inicial a la cual yo hacía referencia era que pensar en un lunes hacer otra sesión además, no teniendo aquella como la principal y única de la semana, para que quede claro. Diputada Karen, Luco. No, por favor. Gracias, presidenta. Bueno, yo igual que varias acá, yo también tengo tope de horario, pero yo creo que en una de esas, para ver el horario que más nos conviene, o a que la mayoría le conviene, también sería bueno en una de esas que cada uno mande sus comisiones y que la secretaría buscara como un horario que sea más factible, porque yo creo que cada una empieza a decir que tiene comisión nos vamos a enredar. Nos vamos a enredar que cada uno mande y de acuerdo a ese, por mayoría tendría que asumir. Perfecto. Diputada. Sí, primero, que esto pasó porque no fue prioridad haber hecho funcionar la comisión permanente desde el inicio de este periodo legislativo. Eso es lo primero. Segundo, me parece que el otro día cuando estábamos las 13 integrantes de la comisión, si llegó a este acuerdo, que de hecho también llegué a atrasar porque en casa va a tener 15 minutos entre almorzar y correr y terminar de hacer lo otro. Yo creo que efectivamente vamos a vernos todas pilladas porque cuando se elaboró la plantilla de horario no estaba y no existía. Entonces nos vamos a seguir encontrando con que una u otra vamos a tener tope. Yo creo que lo que corresponde es que sea la mayoría y me da la impresión que el otro día esa se manifestó. Y yo estaría por respetar este horario dentro de todo porque creo que tal como lo explicaba nuestra presidenta a la cámara, no se puede sesionar paralelamente a la sala y eso también genera las complejidades que menciona la diputada Vallejo. Y por otro lado los días lunes vemos varios incluidas, bueno, no está de acá pero incluida tenemos salud y estamos también copadísimos. Aparte de eso con muchas comisiones de trabajo que se han levantado al alero de la ciudadanía que nos son menos importantes que este espacio. En lo personal nosotros estamos trabajando en la comisión en una mesa de trabajo con varios juristas y abogados en una propuesta a la reforma al Ministerio Público que nos parece fundamental y eso me toma también días completos. Entonces yo preferiría presidenta respetar el acuerdo que en algún momento tomamos estando las 13 presentes. Muy bien. Bueno, al parecer no hay acuerdo en proponer otra fecha así que bueno generemos entonces la posibilidad la opción para avanzar y a propósito de que alguna a lo mejor se deben retirar antes de que tengamos también la posibilidad de sesionar el día lunes. No, no es que no vamos a ir de acuerdo. Bueno, yo quisiera antes de pasar al segundo punto darle la bienvenida a nuestra secretaria que quiero contarles que va a ser de carácter permanente porque en estas dos sesiones hemos tenido cambio así que saludar y desearles bueno que tengamos un trabajo fructífero Claudia Rodríguez que se integra y por supuesto que también vamos a pedirle a la ministra de la mujer que ha llegado que se integre a la mesa. Muy bien. Presidenta, que lo tenía en mi cabeza y olvidé plantearlo en los varios pero hace alguna semana presentamos algunas parlamentarias un compromiso que nosotras hace desde el periodo anterior y contarlo un poco que venimos aquellas que hemos participado del régimen interno planteando la necesidad y la importancia de que esta Cámara de Diputados pueda adaptar desde su reglamento interno distintos mecanismos y formas que permitan que aquellas mujeres y también hombres que son padres y madres tengan mayores facilidades a propósito facilidades en el sentido de que se busquen mecanismos de compatibilizar el rol parlamentario que todos sabemos lo absorbente que es en horario y todo eso con la maternidad y la maternidad. Presentamos un proyecto de ley que fue un compromiso de régimen interno el periodo anterior que tiene que ver con establecer dentro del reglamento la votación telemática a distancia para el cumplimiento del pre y el post natal en el caso de las mujeres parlamentarias diputadas y senadoras y que tiene que ver básicamente con el mecanismo de hecho el régimen interno se planteó de que el mecanismo ya está de hecho tenemos la tecnología todo lo necesario para poder implementarlo solo se requiere una modificación reglamentaria que lo permita en el caso del pre y el post natal en función de que las mujeres parlamentarias también puedan ejercer ese rol cuando lo quieran o sea ese derecho cuando alguna lo quiera digamos está en constitución dentro de los mil proyectos que hay en constitución yo quería pedirle a la comisión el acuerdo de que podamos solicitar a la sala que se venga la comisión de mujer y equidad de género que me parece que es un proyecto que además debiera salir de acá eso gracias mira solo para orden de la comisión hemos dejado el último punto luego de escuchar a la ministra y escuchar al abogado la posibilidad de revisar los proyectos y las prioridades que debemos entre esas y otras peticiones también de traer justamente otros proyectos entonces les parece que lo veamos luego de eso y que podamos definir también porque hay bastantes también otros proyectos que como comisión creo que sería súper importante para nosotros tratar en esta instancia bueno dicho esto le damos la cordial bienvenida a la ministra de la mujer y equidad de género a la señora Isabel Plá Jarufe que la acompaña también su asesor no tengo el nombre acá Sebastián Valenzuela Sebastián Valenzuela y Rosario Arriesgada y Rosario Arriesgada con la discusión justamente del proyecto inicial de moción del código penal en materia de tipificación del delito de femicidio cuyo boletín en el 11970-34 lo menciono porque además ministra le hemos solicitado que nos pudiera hablar además que corresponde cierto referirse a este proyecto en donde esperamos que el ministerio esté presente en toda la discusión pero al mismo tiempo también que ha sido convocada con el ánimo de conocer la agenda de género que ha cierto incorporado en el trabajo y que tiene bajo su cartera así que dándole la bienvenida esperando que se instalen los asesores las asesoras un problema télico muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿dónde? bien así que bienvenida ministra tiene la palabra les pido a las colegas que tengamos silencio para poder escuchar a la ministra bueno muchas gracias presidenta por su introducción yo quiero saludar a la comisión y felicitarla por la constitución de esta comisión y quiero agradecer la invitación voy a hacer voy a hacer una exposición lo más breve posible para que ustedes también puedan continuar luego con su con su agenda primero vamos a hacer un repaso de la agenda legislativa que impulsamos nosotros desde el ministerio de la mujer y la equidad de género es una agenda bastante conocida por la mayoría de las integrantes de esta comisión y luego vamos a continuar con la opinión del gobierno que es la opinión de nuestro ministerio y del ministerio de justicia respecto de la denominada ley proyecto de ley gabriel le agradecemos ministra no sé si se requiere de algún minuto adicional o está porque entiendo que trae una presentación la ministra le vamos a pedir por supuesto a sus asesores que se presenten además para efectos de la grabación del acta y que por favor tengan encendido a los ministros me presento mi nombre es Rosario Riagada soy abogada del departamento de reformas legales del ministerio de la mujer y la equidad de género Presidenta muy buenas tardes Sebastián Valenzuela soy jefe de la división jurídica del ministerio de justicia Presidenta nosotros en varios de los proyectos de ley que impulsamos tenemos una alianza estratégica con el ministerio de justicia especialmente en aquellos que tienen que ver con modificaciones al código penal y a todas las leyes que sancionan algún tipo de violencia y nos parece muy importante afianzar esa alianza porque necesitamos también tener el compromiso del ministerio del interior en lo que tiene que ver con prevención y persecución y muy especialmente el ministerio de justicia con la modernización de las leyes pero también con las sanciones y con la relación especialmente con el poder judicial voy a empezar la exposición de los proyectos de ley que lleva nuestra cartera nuestra cartera tiene una serie de proyectos en la columna izquierda está el nombre del proyecto de ley que se está impulsando y en la columna derecha su estado primero la reforma constitucional que fue aprobada en primer trámite por la cámara de diputados tiene urgencia suma y es uno de los proyectos de ley que estamos solicitando al senado ponga en tabla lo antes posible es un mensaje el presidente Sebastián Piñera a continuación el proyecto de ley que termina con el impedimento de contraer segundas nupcias para las mujeres que es un impedimento que persiste en el código civil es una son mociones es un proyecto de ley que refunde varias mociones entre ellas aquí hay algunas autoras de esas mociones están la diputada Carol Cariola la diputada Camila Vallejo y por favor que alguien más me diga quien más no sé la diputada Hoffman la diputada Maya Fernández pero es un el diputado el ex diputado Nicolás Monque el diputado Matías Matías Walker segunda nupcia nosotros refundimos varios proyectos de ley la comisión refundió varios proyectos de ley ese proyecto fue aprobado en primer trámite es un proyecto de ley a simple vista corto modifica dos o tres artículos pero la verdad es que es un proyecto de profundo simbolismo para la agenda de equidad de género porque esta es una de los signos de lo que aún permanece en materia de desigualdad entre mujeres y hombres en la ley puesto que para decirlo muy bien simple es un impedimento que solo obstaculiza a la mujer y no hay nada equivalente para los hombres encontrados ante la misma circunstancia una mujer que se divorcia o que anula su matrimonio o que a viuda hoy día tiene que esperar 270 días para contraer el matrimonio por segunda vez un hombre que a viuda anula o se divorcia hoy día puede casarse mañana por lo tanto es breve legislativamente hablando pero yo lo considero de profundidad segundo tenemos tercer lugar tenemos el proyecto de ley también es una moción de las diputadas Marcela Zabat Paulina Núñez es la ex diputada Carla Rubilar entre otros parlamentarios si hay alguna autora acá en esta mesa le pido por favor por su intermedio presidenta se lo haga saber para mencionarla también es una moción que establece el derecho a la fuerza armada de orden y seguridad o sea PDI y carabineros está en segundo trámite fue aprobado hace dos semanas por usted por la cámara de diputados está en el senado se fue a la comisión de defensa y es también uno de los proyectos de ley que estamos solicitándole le estamos solicitando al presidente del senado que lo ponga tiene su murgen se lo ponga en tabla básicamente el proyecto reconoce que el foro maternal es un derecho laboral universal para todas las trabajadoras incluidas por tanto las funcionarias de las fuerzas armadas de carabineros y de la PDI que no obstante esa condición de universal de ese derecho sin embargo por distintas razones por las normas establecidas en los respectivos decretos algunas instituciones desvinculaban a sus funcionarias en algún momento o del embarazo o del año y medio posterior al parto por tanto el proyecto corrige primero establece y afianza expresamente ese derecho también para esas trabajadoras para esas funcionarias y corrige algunos de los elementos que todavía persistían tanto en el código del trabajo como en los respectivos decretos leyes de las fuerzas armadas de carabineros y de la PDI está en segundo trámite eso también es un proyecto que fue aprobado en el primer semestre luego tenemos el mensaje de la presidenta y la expresidenta Michelle Bachelet por el derecho de las mujeres a una vía libre de violencia nosotros para hacerlo más fácil de retener ustedes llaman verdad presidenta por su intermedio violencia integral ese es un proyecto largo tiene urgencia simple el compromiso del gobierno es ponerle suma urgencia una vez que alcancemos algún nivel porque nos demoramos aproximadamente aquí está la diputada Caro Cariola que puede dar fe de eso ha tenido una discusión muy seria en la comisión de familia pero puesto que los parlamentarios diputados han mostrado interés y presentan en algunos artículos tenemos hasta 20 indicaciones y cada diputado por supuesto quiere ejercer su legítimo derecho a explicar sus fundamentos tanto se aprueba o se rechaza pero el compromiso de nuestro gobierno presidenta es ponerle suma urgencia una vez que alcancemos y que espero que sean próximas sesiones alguna masa crítica de aprobación del proyecto de ley para en las siguientes dos sesiones solicitarle a la presidenta a la comisión de familia que el proyecto sea votado hasta su total despacho pase a la sala y después siga el curso que la cámara de diputados disponga luego tenemos y aquí me gustaría hacer una explicación algo técnica en ese sentido tenemos también un proyecto de ley que sanciona la violencia en el pololeo cabe la explicación puesto que es un punto que está incorporado en el proyecto de violencia integral efectivamente en el proyecto de violencia integral se sanciona las relaciones se sanciona la violencia en las relaciones sin convivencia no obstante nosotros de todas maneras el gobierno decidió mantener en la urgencia porque si se llegara a aprobar y a despachar lo único que restaría es hacer una corrección en el proyecto de ley de violencia integral en el transcurso de la tramitación pero si se aprobara no nos parece negativo porque está en segundo trámite está un trámite más adelantado que el de violencia integral misma situación con un proyecto de ley que lo voy a mostrar en la última lámina que tiene que ver con sancionar la publicación de fotografías íntimas que han sido obtenidas con consentimiento ese es un elemento que también está incorporado en el mensaje de la expresidenta Bachelet de violencia integral sin embargo si la comisión de seguridad ciudadana de la cámara que es donde está radicado decide darle impulso nosotros lo vamos a respaldar porque nos parece que no genera ningún ruido aun cuando estuviera en el proyecto de ley de violencia integral y también publicación de fotografías íntimas que han sido obtenidas con consentimiento porque hoy día están sancionadas la publicación de fotografías íntimas que han sido obtenidas sin consentimiento la legislación eso sí que lo contempla pero las que han sido obtenidas en el marco especialmente de una relación de confianza y son posteriormente cuando se quiebra esa relación publicadas no tienen sanción no tienen sanción luego tenemos el proyecto lactancia libre fue aprobado ya en general por la comisión de salud estamos en plazo de envío de indicaciones un proyecto si me permite que me gusta mucho porque tiene una mirada muy moderna de de y de aprendizaje de lo que ha sido la tradición de nuestro país en materia de lactancia materna exclusiva recoge experiencia médica de experiencia de las octetras experiencia de las madres experiencia de muchos especialistas en esta materia y lo que hace es que primero establece expresamente el derecho de una madre a alimentar a sus hijos en cualquier lugar había cuenta de las denuncias que se han recibido sobre el hostigamiento que algunas mujeres han que han sido objeto cuando han estado amamantando sus hijos en algún lugar o sus hijas en un lugar público en fin tiene una serie de situaciones también hay una posibilidad hay indicaciones de diputadas para establecer para regular los bancos de leche en los establecimientos de salud y otra serie de consideraciones que como le digo estimamos que moderniza la política que ha impulsado tradicionalmente nuestro país el ministerio de salud especialmente en materia de lactancia materna ese es un proyecto de ley que tiene urgencia simple es un proyecto relativamente sencillo y creemos que va a ser despachado y esperamos que sea despachado lo antes posible luego tenemos el proyecto de ley de monitoreo telemático esta es una moción también no es un proyecto de ley ni del gobierno anterior ni del gobierno actual sin embargo lo consideramos importante nosotros hemos hecho un trabajo con las instituciones que tienen que ver con la implementación de una política de esta naturaleza le hace el ministerio de justicia distintas divisiones del ministerio de justicia gendarmería carabineros eventualmente el ministerio del interior hay una mesa de especialistas que ya terminó su trabajo nos gustaría en los próximos meses tener la posibilidad de ir a ver la experiencia en algunas provincias de argentina donde se está aplicando con éxito y también en españa está sin urgencia entre otras razones porque nos falta todavía ver la experiencia en terreno esta ha sido una política muy controvertida en algunos lugares del mundo no es es de sentido común cuando uno la mira cuando uno se la explican en forma simple pero tiene una serie de complejidades es muy efectiva siempre y cuando se aplique y se implemente con el mayor detalle posible y sin cometer errores porque legislativamente es sensata pero en su implementación requiere también que es como un reloj todas las piezas tienen que estar bien puestas para que dé la hora correcta si no están bien puestas las piezas en monitoreo telemático pueden haber situaciones impredecibles como por ejemplo que una víctima se sienta segura porque está con el elemento digital que la está entre comillas protegiendo pero algo no funciona correctamente y esa es una persona que corre un riesgo severo como de hecho ha ocurrido en varios lugares del mundo en donde se ha implementado incorrectamente esta política tenemos también mucho interés en el proyecto de prevención y de regulación del embarazo adolescente que es una moción de la entonces diputada hoy día senadora Carolina Gocci la entonces y la ex diputada Mónica Salakiet es un proyecto que está en el Senado acaba de terminar su tramitación en la Comisión de Salud el gobierno está observando ese proyecto y muy probablemente nosotros presentemos algunas indicaciones también es un proyecto que nos interesa muchísimo yo fui a exponer a la Comisión de Salud cuando recién se inició nuestro periodo luego tenemos sociedad conyugal que este es uno de los proyectos que vemos que en realidad lo está viendo el Ministerio de Justicia está en segundo trámite es un mensaje del presidente Piñera del año 2011 es un proyecto que nos parece imprescindible un elemento imprescindible de modernización de nuestro código civil y de la ley de matrimonio especialmente tenemos una deuda en esta materia ustedes lo saben y esperamos una vez que saquemos otros proyectos de ley que nos urgen muchísimo y que están en la Comisión de Constitución del Senado porque es ahí donde está este proyecto de ley avanzar y nuestro compromiso es poner todo nuestro esfuerzo para que el proyecto que reforma la sociedad conyugal sea ley lo antes posible finalmente como ustedes saben ayer entró al Congreso por el Senado la reforma a la sala cuna aún cuando se va a tramitar primero en el Senado encantada presidenta vengo a exponerlo cuando a ustedes les parezca pertinente invitamos también al ministro Nicolás Mónquer porque este es un proyecto es una reforma laboral que estamos impulsando ambas carteras tiene urgencia suma se fue se va a ir a la Comisión de Trabajo y Hacienda y muy probablemente vaya también a la Comisión de Educación hay algunos proyectos otros proyectos que están en formulación en el Ministerio en nuestro Ministerio de Justicia y otros en evaluación para ver si le ponemos o no le ponemos urgencia o en qué momento ponemos la urgencia que son en general mociones que nos interesan muchísimo que distintos parlamentarios senadores diputados nos han ido a exponer y nos han gustado nos parece que apuntan en el sentido correcto voy a decirlo muy rápidamente guardadores certificados es una política que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera que implementemos junto con el Ministerio del Trabajo básicamente está inspirado en el modelo de cuidado infantil francés con un foco especialmente laboral de un cuidado corresponsable de la familia en Francia no solamente se le imita a los niños también a los adultos mayores nos parece que nosotros necesitamos con bastante urgencia lo que tiene que ver con los niños pequeños antes de que ingresen y es complementario con el derecho a sala cuna también está en formulación una política y muy probablemente un proyecto de ley que enfrente muy directamente la situación que enfrentan las mujeres privadas de libertad que están viviendo con sus hijos menores con sus hijos mayores de dos años y muy pequeñitos en la cárcel que es una situación que estamos enfrentando con justicia y con la subsecretaría de derechos humanos cuando nos parezca que tengamos algo y de verdad lo estamos haciendo con mucha precaución pero también con mucha urgencia le voy a pedir personalmente Presidenta la posibilidad de venir a exponer las ideas matrices de lo que estemos proponiendo también nos han encargado y estamos trabajando y para eso estamos revisando mociones una serie de mociones que se han presentado al Congreso en los últimos años una reforma que ya vendría siendo la tercera reforma al pago de pensiones de alimento la tercera reforma desde el año 1990 cada reforma nos parece que ha ido corrigiendo situaciones sin embargo también muchas veces los padres morosos o los padres que simplemente son ausentes van encontrando también distintas formas de evadir el pago de una obligación como esa y creo que ya tenemos experiencia suficiente con las dos reformas anteriores y el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido enviar un mensaje que contenga justamente lo que proponen los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso lo mismo igualdad salarial que es un proyecto es un proyecto de ley es una moción que fue aprobada en enero en el Senado está en segundo trámite pasó a la comisión de trabajo el ministerio nuestro ministerio está pidiendo urgencia para este proyecto de ley y esperamos obtenerlo para poder terminar ese trámite el segundo trámite en la Cámara de Diputados y muy probablemente ese proyecto va a venir a esta comisión lo mismo el proyecto que se ha llamado también proyecto ley gala me parece que hay otros proyectos similares también que tal vez podrían refundirse que permiten a los padres alterar cambiar el orden del apellido de sus hijos poner el apellido de la mamá en fin nosotros hemos revisado legislación española argentina y nos parece que es una una idea perfectamente posible factible finalmente el proyecto que les estaba mencionando antes que es el proyecto que presentaron los diputados Jorge Alessandri Álvaro Carter Cristian Moreira entre otros entiendo que hay otros proyectos de ley también similares que lo que proponen es sancionar la difusión no consentida de imágenes o contenido con notación sexual obtenida con ocasión de la vida en pareja esto está en primer trámite constitucional en la comisión de seguridad de la cámara no tiene urgencia estoy solicitando urgencia y está para la discusión en general de la comisión también nosotros participamos como ministerio en la formulación de reformas que son centrales en nuestro gobierno entre otras la reforma a la ley de SAPRES en el pilar que tiene que ver con los planes considerando que hoy día las mujeres pagan en Chile incluso hasta casi un 280% más por sus planes de salud en algunos tramos de su vida la reforma a las pensiones considerando que las mujeres reciben en promedio en Chile un 18% pensiones por un 18% menores que la de los hombres que tiene una explicación que su entrada y salida del mercado laboral y también su permanencia en el mercado informal sin cotización en fin tiene una serie de por tanto el proyecto de la reforma va a tener ahí un pilar muy importante en ese sentido y finalmente una modificación al código del trabajo en materia de acoso sexual y laboral es a una legislación que tiene 13 años de experiencia ya se incorpora al código del trabajo en el año 2005 y por tanto tenemos también bastante experiencia como Estado como servicio público y en eso está el subsecretario del trabajo Fernando Arap trabajando y recogiendo experiencia en la dirección del trabajo con el propósito de generar un proyecto de ley que corrija y mejore esa legislación que sin embargo especialmente en los últimos meses ha generado una explosión de denuncias muy significativa y muy significativamente mayor que años anteriores al primer semestre de cada año a continuación la comisión presidenta nos ha pedido una opinión en materia de respecto del proyecto de ley que modifica el código penal en materia de tipificación del femecidio y otros delitos contra las mujeres también llamada ley Gabriela nosotros tenemos una opinión como poder ejecutivo como gobierno es una opinión compartida por el ministerio del interior que se ha referido a este tema el ministerio de justicia el ministerio y nuestro ministerio yo quisiera dejarle la palabra a Sebastián Valenzuela pero antes hacer una introducción respecto a este tema si me permite ministra yo quisiera antes de tocar ese punto en específico ver y ofrecer la palabra respecto a la agenda que ha puesto la ministra si es que hay alguna duda respecto a ese tema para luego adentrarnos directamente al proyecto ofrezco la palabra respecto a la agenda presentada por la ministra diputada yo más en realidad quería consultar sobre las reformas que se están estudiando tanto en el tema de ISAPRE como pensiones es decir pensiones se ha anunciado que va a ingresar ahora en septiembre los temas que tienen que ver o que están relacionados con esta comisión ingresarían por tanto en ese proyecto como un total es decir el sistema de pensiones la reforma en su totalidad y por lo tanto ingresarían a trabajo si hay otra pregunta respecto a este tema para sobre la agenda a fin de que hagamos un punto cortito para luego entrarnos directamente diputada Camila Vallejo gracias presidenta saludar a la ministra valorar que esté aquí por fin tenemos comisión de mujeres y podemos estar en la comisión de mujeres y que hay género bueno valorar en general la agenda dependientemente que probablemente vamos a tener diferencias más allá de los titulares como se abordan pero creo que toca varios puntos que son relevantes la ministra mencionó el proyecto de ley de monitoreo telemático y que nosotros también le hemos estado poniendo un poco de ojo a eso de hecho lo presentamos en un proyecto de acuerdo cuando se trató el tema de los femicidios de cómo avanzar una agenda integral para prevenir y evitar los femicidios del ámbito judicial legislativo ejecutivo y uno de eso tenía que ver con la urgencia a ese proyecto usted lo mencionó sin urgencia entonces me gustaría saber qué pasa porque no se le ha puesto urgencia se está aún revisando el contenido no hay preparadas indicaciones porque quieren presentar indicaciones y todavía no están listas o sea qué es lo que está pasando porque creo que es algo urgente son cuestiones que necesitamos como resolver inmediatamente porque claro llegamos bastante tarde en la prevención de la violencia ya se ocurrió un caso de violencia y como control como medida de control se aplica este monitoreo telemático que no en algunos casos la verdad no está sirviendo de mucho entonces pero se necesita con urgencia algo más efectivo por eso mi pregunta tiene que ver presidenta con la urgencia de este proyecto y con qué mirada la van a abordar gracias diputada diputada Hoffman gracias presidenta yo también quería darle la bienvenida a la ministra y también felicitarla felicitarla por el rol y por el liderazgo que ha demostrado en estos no sé cuatro o cinco meses donde además había una explosión bien importante o un despertar más que una explosión en los temas de mujer y creo que además usted ha sabido obviamente como dice la diputada Vallejo desde la diferencia que podamos tener con nuestras propias miradas pero efectivamente yo creo que en este tema usted ha logrado encauzar una agenda en común más allá de nuestras prioridades o sea este es un tema está la comisión yo le quiero agradecer por el rol que usted ha tomado en esto yo tengo una queja una queja con respecto al proyecto de Salacuna a mí me habría encantado que hubiese entrado que esto lo habíamos solicitado estábamos estrenando esta comisión para haberlo haberlo podido discutir aquí estamos tramitando un proyecto súper relevante muy puntual muy doloroso y que ganas de haber tenido también buenas noticias no solamente el drama que significa a veces ser mujer sino lo positivo que es en el rol sobre todo de la maternidad así que si hay alguna posibilidad de revaluarlo yo se lo voy a pedir formalmente igual ahora yo no sé las razones a lo mejor allá faltaba había más sequía legislativa en esa comisión donde estaba no tengo idea ¿por qué usa esa palabra? mal ya caché por la sonrisa no pero yo le pido si es que hay alguna posibilidad ministra de que en el fondo se pueda ver acá yo sé que además va a entrar a trabajo entonces nosotros debiéramos igual tomar el acuerdo de pedir que pase por nuestra comisión pero después de eso me parece que el resto yo comparto la pregunta del proyecto que plantea la diputada Vallejo porque es algo que nos han pedido muchísimo y que efectivamente nos está resultando como hubiésemos querido así que gracias y felicitaciones ¿alguien más? diputada Virginia Troncoso gracias yo también me sumo al cariñoso saludo a nuestra ministra y decirle que en realidad todos los temas que tienen que ver con la familia en general los altos y bajos en la familia me encanta que estés acá porque ya también vamos de la mano con los programas del gobierno pero van quedando algunos temas justamente ¿quién iba a fiscalizar el tema de los de los tele del monito entonces también han sido temas que han ido quedando como entrampados que no no hemos seguido un avance importante para ya ir sellando muchos temas que llevamos en estos cuatro meses trabajando ya sea en la violencia de la mujer en este tema de la de de esta comisión en fin entonces yo creo que ojalá ministra vayamos cerrando estos puntos importantes para ir avanzando justamente lo que lo que dice lo que dice la diputada Josman con respecto a que a que debemos ir ya también canalizando algunos puntos importantes bien ministra antes pasar al punto principal de la tabla yo también bueno agradecer su exposición pero al mismo tiempo señalarle con toda fuerza lo que aquí hemos comentado transversalmente no solo en esta comisión sino que antes también resaltar el hecho que tenemos una comisión de mujer y equidad de género no así el senado por tanto a nosotros nos importaría mucho establecer una alianza no solo estratégica sino que en razón de la diferencia la brecha de desigualdad que durante la historia se ha maltratado nuestra mujer en el país por tanto nosotros estamos bastante diría esperanzada en que esta comisión sea eficaz que tenga la posibilidad de generar los cambios que la sociedad requiere de manera urgente o sea estamos contra el tiempo para ser franca por tanto necesitamos evidentemente que las distintas propuestas y la agenda que usted maneja sumado a aquellas que a nosotros nos corresponde per se por competencia propia de nuestra Cámara de Diputados agilizar tengamos también a la vista que podamos generar esa comunicación y que al mismo tiempo haya por parte del Ejecutivo la voluntad también para entender que el ministerio que usted dirige es uno de los ministerios más importantes para el país y que las mujeres hoy día que suman más del 51% de la población requieren de cambios urgentes yo quisiera que usted lo tomara muy en consideración que lo expresara además a las distintas carteras del Ejecutivo en particular al Presidente pero en general tenga usted en esta comisión también la posibilidad de hacer carne a aquellas demandas tan legítimas y por supuesto históricas pero además tan necesarias y urgentes para todas las mujeres del país así que téngalo en consideración y al igual que algunas que han mencionado nos quedamos con las ganas de tratar a lo mejor en esta comisión algunos algunos de los proyectos bueno dicho esto ministra le damos la palabra para este punto gracias voy a responder lo más breve posible porque todo lo que se planteó es relevante sinceramente yo creo que si hay una persona que celebró la constitución de esta comisión fui yo perdón el autorreferencia sucede que cuando empecé a ejercer como ministra que fue en rigor el 12 de marzo lunes 12 de marzo me di cuenta que nosotros podíamos poner en urgencia muchos proyectos de ley y tener todas las indicaciones preparadas la intención y tenerla constatar que efectivamente teníamos el respaldo pero si esos proyectos de ley no se ponían en la tabla no iban a llegar a la sala nunca entonces yo celebré primero por una razón práctica porque efectivamente la creación de esta instancia nos permite a nosotros desde el ejecutivo también poder acelerar mucho más y poder pedir urgencias con más flexibilidad y en segundo lugar también lo celebré porque naturalmente que el espíritu de constituir una comisión como esta tiene un espíritu distinto a que un proyecto de ley por mucho que involucre solo a las mujeres de este país sea visto en comisiones distintas ¿me entiende? entonces la mirada que tiene esta comisión además que tiene una mirada diversa porque está integrada por todas las visiones que forman parte de este congreso es una mirada muy valiosa así que por razones prácticas por razones políticas por razones legislativas créame que probablemente yo celebré muchísimo más que nadie la creación de esta congreso y la valoro mucho y yo les pido además que tengamos una por su intermedio presidenta que tengamos una alianza porque también tenemos ya el hecho de la creación de esta comisión también tal vez nos genera una oportunidad no quiero ser grandilocuente pero a lo mejor una oportunidad histórica de poder sacar por ejemplo yo pensaba en segunda esnupcia un proyecto de ley y yo traje con una diputada durante 20 años en esos 20 años se presentaron muchas mociones de segunda esnupcia y uno se decía pero si era algo tan sencillo claro bueno pero por lo menos desde que claro pero al menos desde que está la prueba biológica la prueba del ADN tampoco tenía mucho sentido entonces hay muchas situaciones que se arrastran durante años y la oportunidad de sacarla más todo lo demás que tiene que ver con una mirada moderna en fin de equidad y todos los debates que son debates más nuevos en nuestro país que también es importante darlo respecto al tema de las pensiones pienso yo que pensiones va a ir a trabajo pero perfectamente puede solicitarse que venga también a mujer y tal como cuando van a Hacienda los proyectos de ley lo que ve la comisión es solo que tiene que ver con Hacienda probablemente también se puede pedir me imagino que debe ser parte del reglamento de la cámara no sé le pido le pregunto a Sebastián que se pide que vaya a mujer para ver los artículos tanto y tanto tanto que son aquellos que afectan especialmente o benefician o mejoran las condiciones y los derechos de las mujeres respecto de monitoreo telemático sí hay una razón bien puntual nosotros en el mes de julio constituimos con el ministerio del interior la nueva mesa intersectorial de violencia contra las mujeres que es como la segunda etapa de una mesa que se llamaba de femicidio que se constituyó en la administración anterior que cumplió un rol muy importante pero que nosotros queremos le dimos ahora exigencias mayores y sobre todo de prevención no queremos que la institución actúe cinco días antes un mes antes y después de ocurrir un femicidio sino que el propósito nuestro y de las instituciones que lo integran es que empecemos a funcionar desde el primer momento y ojalá para sacar a las mujeres lo antes posible el círculo de violencia adicionalmente sumamos a ese circuito a dos instituciones que curiosamente no formaban parte de él que son el poder judicial y el ministerio público la fiscalía yo fui personalmente a invitarlos y forman parte ahora de esa mesa esa mesa está trabajando una mesa técnica está trabajando y en las próximas semanas va a entregar un documento con la hoja de ruta y está trabajando en los siete u ocho nudos críticos que tienen que ver con este tema varios de ellos tenían que ver justamente con monitoreo telemático es parte del trabajo que está haciendo esa mesa entonces nosotros estamos esperando también el resultado de eso legislativamente no hay ningún problema y sabemos que vamos a aprobar ese proyecto de ley ¿verdad? y que vamos a contar con respaldo es un tema me consta porque también cuando los he estado en regiones es una cosa que la preguntan recurrentemente pero el problema no es legislativo el problema es de que nosotros sí que tenemos que hacer eso como Estado ya no como gobierno sino como Estado lo tenemos que hacer bien porque hay malas experiencias y hay buenas experiencias y nosotros lo que estamos haciendo es imitando las buenas experiencias para que efectivamente funcione ¿y de cuánto tiempo se tiene planificado digamos desde el estudio a poder? no Rosario eso podría estar funcionando seis meses o sea desde aprobado el proyecto de ley ¿sí? ¿so para ponerlo con gradualidad probablemente el principio las primeras claro una región piloto perfecto luego respecto al tema de esa lacuna la verdad es que la decisión la decisión anterior a qué comisión la decisión de las comisiones la definen los comités pero la decisión era si entraba por la cámara o entraba por el Senado y esa es una decisión que no le corresponde ni el Ministerio del Trabajo ni el Ministerio de la Mujer sino que son decisiones que toma la Secretaría General de la Presidencia la propia Presidencia más bien el Comité Político y muy probablemente tiene que ver justamente con la idea de que a lo mejor había un mayor espacio de tramitación por la rapidez en el Senado pero cuando llegue a la Cámara eso va a ser decisión presidenta de la Cámara o sea de las personas que de ustedes y creo que perfectamente puede y debe venir a esta comisión me parece que no me queda nada sin responder perfecto bueno continuamos entonces con la discusión cierto al que usted también mencionó en su intervención inicial respecto a las observaciones o comentarios u otros por parte del Ministerio respecto al proyecto de ley cierto que modifica la tipificación del delito de femicidio para los efectos no sé si va a tomar usted la palabra el Ministro muy breve y a continuación Sebastián Velenzola y probablemente Rosario Arregada este es uno de los proyectos de ley que cuando ustedes empiecen a tramitarse vamos a dentro de lo posible nos gustaría también acompañarlo tanto el Ministerio de Justicia como nosotros nosotros como gobierno presidenta tenemos una decisión de ampliar el concepto de la tipificación del femicidio respecto de como está establecido hoy día en el código penal eso fue eso lo ha señalado también el Ministro del Interior lo señaló en la sesión especial de la Cámara Diputada hace un mes y medio una sesión especial dedicada a la violencia contra la mujer de hecho está ampliado ya de alguna manera en el mensaje que tipifica la violencia en el pololeo está ampliado también en el mensaje de la presidenta de violencia integral y nos parece que es importante que ya además la ley de femicidio cumplió siete años y nos ocho años está cumpliendo ahora en agosto entonces ya es un tiempo suficiente como para evaluarla y poder mejorarla con el propósito de que cumpla con el significado con la inspiración que dio lugar a ese proyecto de ley de manera tal que dicho eso dicho en el sentido que nosotros si creemos y tenemos todo el interés de impulsar la modificación en el sentido de ampliar el concepto de femicidio entendido como el crimen contra una mujer hoy día que tiene ha tenido tiene una relación conyugal o tuvo una relación conyugal o una relación de pareja con convivencia le cedo la palabra por su intermedio a Sebastián Valenzuela de reformas legales del Ministerio de Justicia porque nos interesa no obstante esa voluntad política y legislativa nuestra también que el Ministerio de Justicia plantee observaciones al proyecto de ley que pueden ser todas abordables y me imagino que probablemente se van a abordar también en el transcurso de la tramitación en esta comisión solo como aclaración ministra nosotros comenzamos y fue un acuerdo unánimo de esta comisión comenzar el trabajo justamente con este proyecto de ley por tanto estamos dentro del tiempo también para de nuevo ofrecer la posibilidad que ustedes estén presentes en la discusión que estimamos es lógico y en relación a eso es que también queremos saber la opinión de ustedes les doy la palabra a Sebastián Valenzuela entonces abogado del Ministerio de Justicia tiene la palabra gracias presidenta bueno agradecer también la oportunidad de acompañar a la ministra hacer algunas observaciones en general respecto de la propuesta porque tal como ha señalado la ministra hay una decisión de parte del ejecutivo de apoyar la tramitación no obstante da la envergadura y la magnitud de la gravedad de las conductas que se establecen y las penas asociadas nos parece ser presentes algunos temas que debiesen ser considerados en la tramitación y por los motivos que voy a comentar yo creo que también sería recomendable por parte de la comisión recibir la opinión de un par de profesores penalistas que pudiesen básicamente aclarar dudas a nivel de la redacción del proyecto para que el día de mañana esta ley no genere dudas interpretativas no genere cuestionamientos en algunos temas respecto de la legitimidad de algunas normas y tengan claro mensaje obviamente para prevenir las conductas ahora desde luego que la moción lo explica esta no es una figura ajena cuando uno ve en el derecho comparado particularmente justamente por la historia que hay detrás en países centroamericanos hay una historia legislativa pionera en orden a considerar el femicidio como la muerte de una mujer por su condición de tal y no como hoy en día actualmente lo tenemos en Chile regulado o limitado a una relación actual o previa que está llevada básicamente por un vínculo matrimonial o de convivencia y en ese sentido claramente Chile puede avanzar a ponerse en ese estándar ahora dicho eso ¿cuáles son los temas que uno podría tener presente para ver algunas posibilidades de revisión particularmente la norma del femicidio en que se establece un artículo 390 bis nuevo la propuesta lo que hace es derogar el inciso segundo del artículo 390 que está referido al femicidio como figura a la que yo hacía mención anteriormente que fue incorporada en el 2010 ahora la propuesta en el artículo 390 lo que establece es lo que se conoce en general como esta tendencia interna trascendente que es que la conducta se cometa con motivo de odio menosprecio o abuso de causa de género si uno considera que se deroga a su vez el inciso segundo del 390 uno pudiese observar en un caso en particular lo siguiente supongamos que hay un homicidio en términos generales estoy hablando que lo comete quien haya tenido o quien tiene esta relación o estoy pensando en marido o en el conviviente de la mujer si no se llegase a acreditar en ese caso en particular que se dio esta tendencia trascendente perdón o sea de que se cometió además de estar esta relación con motivo de odio desprecio o abuso por causa de género quedaría simplemente como un parricidio en los términos que están en el artículo 390 inciso primero es decir en esa situación en particular no quedaría sancionado como hoy si acontece con el término femicidio eso para tenerlo claro de que pudiese darse una situación paradojal insisto este es un caso bien particular pero por la derogación de la actual figura del femicidio en los términos que se conoce si no se acredita esa tendencia entonces en este caso no se hablaría de femicidio en particular y se hablaría de parricidio en términos generales ahora respecto de las agravantes en particular porque la lógica recordemos del tipo penal y está bien esa estructura establece la definición del femicidio pero además establece ciertas circunstancias que agravan aún más la pena desde luego hay que tener en consideración y será parte imagino de la discusión en particular algunos problemas de interpretación que se podrían dar de algunas circunstancias agravantes que pudiesen ser a la vez o una manifestación o constituir esta tendencia trascendente de que el delito se comete con motivo de odio menosprecio o abuso por causa de género y esto igual el proyecto desde luego parece vaticinarlo porque dice el proyecto que es sin perjuicio lo dispuesto en el artículo 63 del código penal y esta norma precisamente lo que dice es que no se sancionará adicionalmente aquellas conductas que por sí mismas ya constituyen un delito o que han sido consideradas como una circunstancia agravante por lo tanto hay algunos casos respecto de esta circunstancia en que pudiese discutirse el día de mañana en un juicio en concreto que el agravante no es aplicable porque es la forma como se manifestó esta tendencia trascendente que tiene el autor por lo tanto eso conllevaría en algunos casos en particular a poder revisar la reacción en particular de cada una de las circunstancias agravantes cuestión que entiendo es capaz desde ya para hacer una presentación más genérica respecto del proyecto pero esto desde luego pensando el día de mañana cuando se discuta un caso particular va a ser examinado detalladamente por el tribunal porque dadas las penalidades que están establecidas no son menores las consecuencias y pongo el siguiente ejemplo si la defensa el día de mañana de una persona acusada por este delito aduce que simplemente hubo un homicidio y por tanto debiese ser una pena que en Chile el homicidio simple parte en los 10 años y un día el ministerio público podría tener una postura distinta y decir que por ejemplo se produce la agravante que está establecida en el número 1 de este artículo que es que la autora haya pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima y debido a la negativa de esta o haya actuado o haya efectuado conductas de acoso en contra de ella y la defensa eventualmente podría señalar insisto de que esta circunstancia es el motivo por el cual se transforma el delito de homicidio simple a femicidio y que por lo tanto no debiese ser considerado un agravante ¿por qué he mencionado las penas? porque esta discusión radica en un caso en particular de que la pena parta en 10 años que es lo del homicidio aumente la pena a 15 años que es la pena propuesta para el femicidio base podríamos señalar y que incluso llegue como mínimo a los 20 años si es que además se considera la agravante por lo tanto no estamos hablando de pequeños tramos de pena e insisto lo que estoy pensando es cómo se podría discutir esto el día de mañana en un caso en particular por lo tanto aquí lo que vemos insisto a modo de conclusión respecto de la generalidad de las agravantes es poder precisarlas de manera que no se pueda dar esta doble concurrencia ahora particularmente respecto de alguna de ellas me voy a referir a un par en la circunstancia tercera agravante que se establece se establece como una agravación que previo a la muerte de la víctima el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito en los párrafos 5 y 6 del presente título o como maltrato de la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar contra la víctima sus descendientes o descendientes acá por un lado pudiese surgir el cuestionamiento de que se habla de que se haya cometido la conducta y no que haya sido sancionado respecto de ese delito y eso podría generar dudas respecto a bueno qué pasa si en un hecho en concreto se puede producir alguno de estos delitos momentos previos a que se cometa derechamente el femicidio y por lo tanto entran a aplicarse una serie de reglas concursales que sería bueno que quedase ensarjada insisto por lo que mencionaba al inicio de la intervención para que no hayan distintas interpretaciones si la agravante por ejemplo dijese que haya sido condenado anteriormente claramente está hablando que esas conductas hayan tenido lugar con anterioridad al hecho pero los términos en como está redactada no queda claro si son conductas pretéritas del autor del delito o pueden haber sido cometidas con ocasión o con motivo de la figura propiamente tal del femicidio por otra parte solamente comentario a nivel formal se habla de los párrafos quinto y sexto del presente título circunstancias que este es el título octavo y entiendo que la referencia se hace alusión a los párrafos quinto y sexto del título séptimo que en estos párrafos se abordan los delitos sexuales violencias trupos y otros delitos sexuales entiendo que es eso porque si no la referencia se entiende a normas generales de este título y al delito de calumnia por lo tanto es una observación más bien de carácter formal en cuanto a las circunstancias establecidas en el numeral 5 se señala que el autor haya ejecutado actos de significación sexual mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación en el cuerpo de la víctima de acá básicamente caben dos comentarios en primer lugar cuando se hace referencia a actos de significación sexual esto en sí mismo podría ser desde el punto de vista valorativo una cuestión neutra un acto de significación sexual no de por sí puede ir en detrimento de la víctima por lo tanto podría hacerse una aclaración de lo que se está sancionando es un acto que haya sido cometido en desmedro de la víctima para obviamente aclarar esa duda interpretativa y respecto de la segunda hipótesis en este numeral quinto que es la mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación nuevamente como había hecho en referencia a propósito del agravante que estaba en el numeral 3 aclarar y en este caso también en particular si se trata de conductas que se realicen antes en tiempo pretérito a la comisión del femicidio con motivo o vocación de esta conducta o incluso si se está refiriendo a una vez que se haya producido el fallecimiento de la víctima y eso también son agravantes que están establecidas en el código penal pero debiese aclararse porque bien puede ser la intención incluso sancionar de manera más grave si había una conducta de este tipo una vez que se haya producido la muerte de la víctima y darle esa intencionalidad a lo que es la pena que se propone como está redacto actualmente pueden ser las tres hipótesis insisto que haya sido en un tiempo pretérito que se produce con motivo o ocasión del femicidio o que incluso insisto se podría dar una vez que se haya producido el fallecimiento y las consecuencias son bien diversas desde las posibilidades de pena que podría recibir porque hay concursos de delitos que se llaman o sea podría entrar la mutilación propiamente tal con este delito de femicidio e insisto nuevamente en la defensa el día de mañana alegar que no se configura el agravante porque ya está siendo sancionado por la mutilación por lo tanto ahí también sería recomendable hacer una precisión desde ese punto de vista eso es en general presidente respecto a lo que es la figura del femicidio que se propone y me gustaría hacer algunos comentarios respecto de la otra propuesta que incorpora la moción que está referida a la inducción y el auxilio al suicidio como un artículo 393 ter algunos comentarios que básicamente debiese tener presente la comisión a propósito de las penas que se están proponiendo en esta figura y paso a explicar los motivos de ella a ver respecto de la inducción al suicidio cabe señalar que en el derecho penal en Chile en general no para el suicidio y voy a explicar por qué pero en general obviamente se sanciona al inductor y se sanciona incluso como autor la propia norma en el código penal reconoce que el inductor es considerado autor tiene exactamente la misma pena la innovación acá que se sanciona como inductor respecto de una conducta que no es delictiva que es en este caso el suicidio esa es la innovación y eso desde luego es la justificación que requiere que exista una norma especial ahora el hecho de sancionar al inductor de manera tan drástica en nuestro código penal es porque la inducción consiste en crear en otro la decisión de cometer un delito no es favorecer en otro la comisión estoy hablando en términos de cómo hoy en día se reconoce la inducción no es promover sino que es crear una decisión delictiva que ese otro no tenía antes de cometer este delito y en este caso el suicidio y esto lo digo porque en general cuando se establece la inducción se da normalmente en hechos donde hay un poder tal respecto de la víctima que por ejemplo se ha hablado mucho a propósito de comunidades sectarias donde un líder de esa comunidad ha inducido precisamente a los integrantes de la comunidad a cometer el delito e insisto y por ende la inducción en términos generales tiene la misma pena como si se hubiese cometido directamente el delito o sea para los efectos de la ley en términos generales tanto tomar la pistola y disparar en contra de una persona como convencer a esa persona de que tome la pistola tiene la misma pena porque es importante esto porque teniendo claro que sería exactamente equivalente el matar directamente a otro como convencerlo también aparece aquí la figura del auxilio al suicidio y aquí aparece un problema respecto a la proporcionalidad de las penas desde luego la aclaración y entiendo que la pena propuesta en el artículo 393 bis es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo porque se señala solamente de presidio mayor pero presumo que es la misma penalidad que se está estableciendo ya para la figura de femicidio que acabo de comentar si ese fuese el caso habría que tener presente que entonces lo que se está valorando tres hipótesis distintas tendrían la misma sanción el femicidio propiamente tal que es la figura que comentamos en el artículo anterior la inducción que tendría que acreditarse que la persona víctima en este caso y quien se suicida no tenía ninguna intención de cometer el suicidio y que esto fue exclusivamente creado por el autor pero además tendría la misma pena el que presta auxilio al suicidio y el típico ejemplo que se coloca en doctrina cuando se menciona el auxilio al suicidio es la persona que facilita el arma con que el suicida se dispara entonces podrían haber problemas valorativos en el sentido de cómo sancionar con la misma pena tres figuras que al menos en el último caso podría tener una justificación distinta por lo tanto creo que esto es una situación que debiese ser a lo menos discutida y tenía presente por la comisión ahora de las circunstancias en las cuales se exige que se pueda producir esta inducción o este auxilio del suicidio si bien el proyecto no lo dice textualmente claro es legítimo desprender que esas circunstancias que se enumeran hacen presumir de que el autor induce precisamente por esas circunstancias a la víctima a que cometiera ese delito eso conlleva a que si no concurre esa circunstancia no hay inducción al suicidio entonces puede haber un problema particularmente con la circunstancia que está establecida en el numeral 3 que se señala que el hecho se cometa contra una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja habiendo existido no convivencia entonces supongamos el siguiente ejemplo una persona induce a una mujer a que cometa suicidio y en el juicio se acredita y no hay prueba alguna de que el autor indujo a la mujer a que cometiera suicidio la única discusión en el juicio es si hubo o no una relación previa que es la circunstancia tercera y que permitiría que el autor fuese sancionado conforme a esta figura esa discusión solamente tendría como efecto y no digo solamente sino que tendría ni más ni menos el efecto de que la persona o es condenada o es declarada absuelta porque no hay delito no hay una gradualidad acá insisto está acreditado que esa persona el hombre indujo a la mujer al suicidio y lo único que se discute es si hubo o no hubo una relación si hubo relación se sanciona y se considera culpable de inducir a la mujer al suicidio si no hubo relación la conducta es impune entonces pareciese que la circunstancia por la cual se está condicionando eso debiese tener un carácter más bien accesorio si lo que se pretende condenar es el hecho de haber inducido a una mujer a cometer el delito no sé si se entiende cuál es el efecto también desde luego en las referencias de la circunstancia primera donde también se traen a colación los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del título séptimo que son delitos sexuales quizá habría que ser una referencia expresa a cuál es delito porque ahí también se establecen delitos como por ejemplo la comercialización de material pornográfico infantil que quizá no podría tener mucha relación con el hecho de considerar esta concurrencia de que la persona haya cometido ese delito para relacionarlo con la inducción respecto a la circunstancia cuarta y acá también voy a hacer una ejemplificación respecto de las penas el problema que puede tener arrojado las penas que se proponen la circunstancia cuarta se refiere a la hipótesis que la víctima sea menor de 18 años mayor de 60 o se trate de una persona con discapacidad si esa discapacidad por ejemplo es una discapacidad mental tan severa el hecho incluso pasaría a ser una autoría mediata es decir sin recurrir a esta norma la persona discapaz mentalmente que comete suicidio fue instrumentalizada por este tercero y por lo tanto ese tercero es sancionado como homicida derechamente no se aplica una figura de inducción al suicidio porque fue instrumentalizada y por lo tanto la autoría mediata es que operó directamente como autor este tercero bueno cuál sería la sanción en términos generales de no concurrir ninguna calificante sería sancionado como autor de homicidio simple y el homicidio simple tiene una pena más baja que esta figura tiene una pena que parte en los 10 años y esta figura partiría en los 15 años por lo tanto el hecho parece ser más grave o sea se aprovechó instrumentalizó a un incapaz en términos tales que le produjo el suicidio que ni siquiera tuvo que inducirlo y valiéndose de esa circunstancia tendría entonces una penalidad mucho más grave ahora uno podría decir bueno podría haber un homicidio calificado dado que hubo por ejemplo una premeditación una alevosía o sea llega a ser más grave el hecho en ese caso recién estaríamos igualando la pena de esta figura de inducción al suicidio cuando al parecer dada esta circunstancia pudiese ser un hecho mucho más reprobable por eso digo que la penalidad hay que tenerla en mente respecto a otras figuras y finalmente dado que el tipo penal abarca tanto al inductor como al que auxilia a una persona al suicidio que insisto parece ser conducta de distinto nivel de reprochabilidad pero si se mantiene esa equiparación en las agravantes y esta es una corrección más bien formal pero que tiene impacto habría que aludir respecto al autor y no respecto al inductor sino de las circunstancias número uno número dos y número cinco solamente se habla del inductor por lo tanto podría estar excluido quien auxilia a que la persona cometa suicidio porque esa persona quien auxilia y quien coopera no es inductor eso es presidenta en términos insisto más a nivel de detalle que creo que sería recomendable tener presente a la hora de ya ver en particular cada una de las normas gracias gracias Sebastián le cedemos la palabra a la señora Rosario Arria Gaba si tiene algo que agregar después hacemos la ronda de preguntas generales muy breve también lo que nos gustaría agregar es que desde el ministerio estamos apoyando y siguiendo muy de cerca el debate de violencia integral y en esta ley hay ciertos elementos que se tocan de los que se están planteando la ley Gabriela con los que están en la ley de vida libre de violencia para las mujeres algunos de esos elementos de manera muy breve y genérica que se topan es la aplicación de atenuantes de responsabilidad en el artículo 23 de ese proyecto de ley se contempla la posibilidad de que para las causas que se lleven en índole de violencia intrafamiliar hechos constitutivos de violencia o de delito en el contexto intrafamiliar delitos específicos del código penal entre otras características no se puede aplicar el la el atenuante del artículo 11 número 5 del código penal ese es uno de los elementos que se topan con esta ley otro de los elementos que también se topan es el artículo 30 de este mismo proyecto de ley que en su numeral 3 contempla una supresión del inciso final del artículo 369 del código penal donde se establece se establece hoy la posibilidad de que en delitos de violación estupro u otros delitos sexuales si es que el autor y el ofendido tienen una relación de cónyuge o una relación familiar afectiva en ese caso el ofendido que generalmente es la ofendida puede desistirse de seguir la causa a menos que el juez considere que no es posible desistirse y finalmente el artículo 30 también de ese proyecto de ley el número 4 contempla una modificación al artículo 390 del código penal en su tipificación del delito de femicidio incorpora a los convivientes civiles o de hecho y también incorpora a las relaciones de pareja sin convivencia es decir hay ciertos elementos que podrían tener ahí un apoyo y se recogerían en la ley que se está impulsando en la comisión de familia le agradecemos la exposición y abrimos la palabra diputada carol cariola sobre sobre un tema de funcionamiento lo que pasa es que nosotros habíamos hecho la solicitud y que el abogado con el que trabajamos este proyecto de ley o los abogados en realidad están los dos acá presentes pudiesen exponer la comisión entonces yo sé que vienen después de la ministra pero sugiero que escuchemos también la exposición seguramente hay algunos puntos en realidad hay varios puntos que aclarar respecto a la interpretación que está haciendo el gobierno en torno al proyecto y creo que así podríamos tener más claras cuáles son las dudas porque seguramente varias de las dudas que van a surgir puedan estar respondidas por lo que el abogado los abogados puedan exponer en este caso Yuri Vazky y Leonardo Viz o no o no o puede que no pero digo para por lo menos saltarle un paso no sé claro por supuesto entonces bueno vamos no sé si alguien quiere hacer alguna intervención no solo una pregunta que estaba haciendo aquí al oído cuando hablamos de la inducción al suicidio ¿cómo comprobamos la intención que hay detrás? porque yo puedo ayer un programa de televisión donde una madre Antonia mamá Antonia iba en el fondo la hija se termina suicidando supuestamente por una acción pero ¿cómo puedo yo desde la ley comprobar la intención que quiso en este caso ese hombre porque hay debilidad tal vez no sé la relación entre intención con la inducción ahí se me pelan un poco los cables porque puede ser que las circunstancias al final no era lo que él quería pero se dio porque era su forma de ser no sé no sé si me entiende la pregunta la intencionalidad de yo querer es difícil de probar la intencionalidad claro a inducir a una persona a suicidio en esta relación de pololeo de pareja o lo que sea esa es mi pregunta muy bien Claudia diputada Mix Mix sí pero esperemos la no es que me me quedó también una una duda que en realidad era perdón solo un minuto es que es interesante también las preguntas porque luego también el abogado puede precisar incluso en esos puntos generar un énfasis superior que dé al final a lo mejor un claro una respuesta más si es que lo tiene considerado no son dudas específicas yo creo que tienen que ver con que muchísima información por supuesto queremos escuchar a los abogados que trabajaron en la iniciativa solo consultar a la ministra y a su equipo la intención de ingresar las indicaciones en base a lo que dirían propuesto o han expuesto digamos si existe esa disposición o es solo una presentación de los antecedentes es una duda que tengo para después tener un comparado y entender que quienes no somos abogados nos cuesta mucho más entender la mirada legal de estos temas y que por supuesto podríamos y la intención me imagino de todos es que no nos pisemos los talones no sé si hay alguien más respecto del punto entonces bueno les dejamos expuestas las preguntas vamos a escuchar al diputado Yuri perdón futuro diputado no bueno al abogado cierto Yuri Vázquez que representa justamente a la a la red o viene viene como es que nos lo habíamos propuesto como representante en la red nacional de la red silena contra la violencia ah perfecto ya entonces lo vamos a le vamos a pedir entonces que se acerque y que tome ahí el micrófono y que exponga el proyecto me dicen en representación de las diputadas cierto Carol Cariola y Camila Vallejos también asesor diputado Vilche con el abogado Leo Vilche que son los dos abogados le queremos preguntar cuánto dura la exposición porque en realidad lo teníamos a él como propuesta y fue ese el acuerdo respecto de él entonces no sé si es muy larga si no a lo mejor lo podemos escuchar los dos claro cuánto dura su presentación 10 minutos ya un o o se pone ahí o se pone acá hay que subir que el el abogado si claro entonces le pedimos también a a Leo ¿cuál es el leonardo Vilche que pasa también hacia adelante ah perfecto ya entonces desiste de su derecho a 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 Presidenta y muchas gracias a la comisión por la invitación mi nombre es Yuri Vázquez, soy abogado asesor legislativo de la diputada Carol Cariola y junto con Leo Vilches que también está presente con el equipo de la diputada Camila Vallejo somos quienes reactamos y trabajamos la propuesta para iniciar, nosotros partimos de la conceptualización de femicidio que es un concepto que rescatamos de la doctora en psicología social Diane Russell, que junto con su colega Jill Radford lo definen como el acto de matar a una o más mujeres porque son mujeres Sí, está acá, está acá, copio la presentación en la minuta Bueno, el fundamento es que el femicidio justamente es la manifestación más brutal del ejercicio de poder y dominación que un hombre puede ejercer sobre una mujer es súper importante recalcar esto porque como vamos a ver más adelante hoy día la tipificación del femicidio más que decir relación entre la diferencia de poder de un hombre contra la mujer dice relación con la violencia intrafamiliar y eso a raíz de justamente la modificación al delito de parricidio que se desarrolló en el año 2010 ¿no es cierto? a lo cual la Lucía hacía alusión justamente la ministra y sus asesores en su exposición el derecho internacional tanto el comité de CEDAO ¿no es cierto? la declaración de la ONU o la convención Belén-Dópará justamente dan diversas recomendaciones en torno a que es deber del Estado el adoptar medios apropiados incluir en las legislaciones vigentes la exclusión de toda forma de violencia contra la mujer y dentro de la exclusión de toda violencia contra la mujer hay particular acápice y particular intención en la sanción al femicidio en la sanción al asesinato ¿no es cierto? o a la muerte de una mujer por causa de género o por el hecho de ser mujer bueno, el femicidio en Chile ¿no es cierto? actualmente está regulado en la ley bueno, el código penal ¿no es cierto? que proviene de la modificación mediante la ley 20.480 que modifica el artículo 390 del código penal para incorporarle un inciso segundo al delito de parricidio el inciso segundo actualmente vigente como delito de femicidio establece que si la víctima del delito descrito en el inciso precedente esto es el que conociendo las relaciones que los ligan mate a ¿no es cierto? ha sido el cónyuge o la conviviente de su autor el delito tendrá el nombre de femicidio ¿ok? por lo tanto si uno establece la conexión entre este inciso segundo de femicidio y el inciso primero de parricidio del mismo artículo tenemos que el femicidio exige especialmente el cumplimiento de tres condiciones primero que la víctima sea mujer ¿ya? segundo que haya un vínculo entre el autor y la víctima y tercero que haya un conocimiento de dicho vínculo ¿ya? y eso es bien importante también para la comunicabilidad del delito es decir solo solo puede cometerlo quien tenga plena conciencia de este vínculo o de esta relación familiar o de convivencia ¿ya? por lo tanto es un delito bien acotado es bien acotado y bien restringido y bien establecido en torno a la violencia intrafamiliar lo que nosotros criticamos de la legislación vigente es que el tipo penal de femicidio es en realidad un tipo penal que simplemente llama con un nombre diferente a ciertos ejemplos de parricidio que antes de esta ley ¿no es cierto? ya se castigaban y se castigaban con la misma pena es decir la ley 20.480 no hace en términos concretos ninguna innovación en materia de la sanción del delito del asesinato de una mujer ¿no es cierto? más que cambiarle el nombre a un delito que ya existía la propuesta legislativa entonces que se presenta acá en primer lugar es incorporar un nuevo artículo 390 bis del código penal ¿ya? en su primera estructura ¿no es cierto? en la tipificación propia del delito lo que establece es que será castigado como autor del delito de femicidio con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado conservando la pena del parricidio y la pena actualmente vigente es decir no hay un aumento de condena hay un aumento de pena al que con motivo de odio menosprecio o abuso por causa de género mate a una mujer el sujeto pasivo entonces ¿no es cierto? perdón el sujeto activo puede ser cualquier persona en términos concretos puede ser cualquier hombre ¿ya? la sujeta pasiva es cualquier mujer y aquí comenzamos a escapar del ámbito de la violencia intrafamiliar ¿no es cierto? y comenzamos a incorporar el delito ya en el ámbito de los delitos de odio ¿no es cierto? y en este caso en particular un delito en materia de género y más específicamente un delito cometido contra las mujeres cuyo verbo rector es matar ¿no es cierto? tenemos el que mate y se incorporan elementos objetivos del tipo penal que pueden ser condiciones subjetivas pero son elementos objetivos por el espacio o el lugar donde están determinados que son la existencia de odio menosprecio o abuso por causa de género además obviamente de los demás elementos subjetivos como la existencia de dolor ¿no es cierto? en la comisión del delito las agravantes que es lo que causaba un poco más de discusión en torno a como recién lo vimos con el equipo de los ministerios las agravantes las podríamos agrupar en tres grupos ¿ya? el primero son conductas cuyo contenido revela mayor desprecio por la víctima como agresiones sexuales mutilaciones o enseñamientos vinculados al género es importante señalar acá que efectivamente se consideran o se plantean como propuestas de agravantes especiales vinculadas solo a este delito y se contienen dentro del mismo y por eso también la referencia a que no pudieran ser consideradas como elementos propios de la ejecución del delito ¿ya? el segundo grupo de agravantes tiene que ver con la comisión del delito o la ejecución del delito en ámbitos de confianza entre la víctima y el victimario como la existencia de una relación ¿ya? la presencia de familiares al momento de la comisión del delito o la indefensión y vulnerabilidad de la víctima esto que veíamos de personas en situación de discapacidad menores o personas incluso mayores de cierta edad ya mayores de 60 años y en tercer lugar aquí hay algo que no está incorporado y que es una primera aproximación incorporarlo en el derecho penal chileno que son las conductas relativas al control coercitivo que se ejercen en contra de la mujer como la violencia intrafamiliar o el acoso el control coercitivo es una es una doctrina referida a ciertos delitos ¿no cierto? a ciertas sanciones que se ocupan mucho en el sistema del common law en países como Inglaterra como en Escocia que dice relación con el anticiparse a ciertas o sea el considerar como ciertas conductas anteriores a la comisión de un delito más grave contra la mujer que no necesariamente son delitos en sí misma como elementos para condenar para y para agravar las penas por ejemplo cuando se hacía mención acá a ciertos proyectos de ley que tienen relación con o un proyecto de ley que tiene relación con la fotografía que tienen carácter sexual ¿no cierto? fotografías íntimas y todo o las situaciones de acoso permanente ¿no cierto? donde se busca insistentemente por una persona de manera o por un hombre de manera violenta entrar en relación con una mujer esos antecedentes son necesarios ya sea para configurar medidas de protección en favor de la víctima ¿ya? o para configurar ¿no cierto? agravantes que que den una condena mayor o por lo menos una condena más concreta al momento de definir un delito principal como el femicidio la segunda parte de la propuesta legislativa es incorporar un nuevo delito de suicidio femicida ¿ya? y efectivamente aquí lo que señala es inducir o ayudar a una mujer a cometer suicidio y ahí la crítica que hacía del ministerio de justicia o la la posibilidad de incorporación más concreta del elemento o del sujeto activo autor yo creo que es una buena es una claro es una buena observación ¿ya? es una buena sugerencia incorporarlo directamente los elementos para incluir este o para para la generación y la concreción de este delito es haber cometido delitos sexuales contra la víctima con anterioridad tener conductas de acoso en contra de la víctima cometerlo contra la pareja habiendo existido no convivencia ¿no es cierto? también está esta situación de víctima en situación de indefensión más acentuada ¿no es cierto? como son las menores o las personas mayores o con discapacidad el haber cometido castración o mutilación contra la víctima de ahí me voy a referir un poco a esos elementos más a lo que planteaba recién el colega del ministerio por último dentro de la propuesta está la no consideración de tanto la irreprochable conducta anterior como la atenuante de arrebato o obsecación también hay algunos proyectos que son específicos respecto a este tema donde no se considera que el autor haya pueda valerse de estas atenuantes cuando haya cometido hechos de violencia con anterioridad a la víctima y esto también tiene que ver con lo que yo señalaba recién respecto a el control coercitivo ¿ya? es decir que la historia entre víctima y victimario no puede tampoco ser obviada al momento de el establecer la pena el establecer el delito ¿no es cierto? y el establecer las circunstancias que modifican la responsabilidad penal ¿ya? eso es lo que lo que en particular la familia de Gabriela habría señalado también muy muy concretamente respecto a la la defensa del del homicida respecto a su alegato en torno a la irreprochable conducta anterior siendo que habían episodios que no habían sido denunciados ¿ya? entonces claro puede parecer lógico el hecho de que haya o de que se exijan condenas concretas o condenas o sentencias ¿no es cierto? que condenen o que hayan condenado al agresor con anterioridad respecto a estos hechos sin embargo tenemos que considerar también que estamos hablando de situaciones justamente donde la víctima mujer está primero en una clara desventaja por el rol que el código penal le asigna a la mujer como víctima ¿ya? hoy en día el código penal en estos hechos solo le asigna el rol como víctima desde su correspondencia como cónyuge o como conviviente es decir desde su relación de pareja y eso es algo que ha sido muy criticado por la doctrina y por la jurisprudencia internacional en tribunales internacionales en torno a cómo se mira en este tipo delitos cuando la violencia intrafamiliar es el fundamento de los delitos de femicidio y no el odio o menosprecio a la mujer por cuanto la víctima juega solo un rol o la víctima tiene solo vista desde una perspectiva del derecho penal que es como pareja de alguien y eso también es lo que apunta a romper justamente la propuesta del proyecto de ley tomé aquí algunas notas también en torno a lo que señalaron recién si me permite me gustaría referirme también a esos puntos efectivamente cuando se cuando se habla de que si no se llegase a acreditar algunas de las circunstancias que se están generando en torno al delito de femicidio hasta nueva tipificación del femicidio quedaría solamente como parricidio efectivamente eso es cierto y es parte de la idea del proyecto es parte de la idea del proyecto que las relaciones que efectivamente son relaciones intrafamiliares que el hecho de que un padre mate a su hija o el hecho de que una hija mate a su padre son a ver son sancionadas con la misma gravedad pero tienen un nombre distinto y tienen un fundamento distinto porque el fundamento justamente es la violencia intrafamiliar y las relaciones torcidas en este caso pero son relaciones al interior de una familia en cambio el delito de femicidio que se propone tiene que ver con el odio y el menosprecio a la mujer tiene que ver con causa de género por lo tanto efectivamente la intención del proyecto es esa es que los delitos de parricidio se sancionen como parricidio y el femicidio como femicidio en torno a a ver la comisión de la conducta y las agravantes ya estas agravantes especiales y particulares que nosotros estamos proponiendo para el delito de femicidio efectivamente tienen que ver como les planteaba hace un instante con que las conductas previas con que la historia de violencia entre el victimario y la víctima ya sea producto de una relación o fuera de una relación sirvan para determinar también la punibilidad e incluso agravarla sirvan para determinar la culpabilidad e incluso agravar la comisión del delito o sea la sanción asociada al delito esto también fue una solicitud bien concreta de parte de la familia de de Gabriel Alcaíno por cuanto ellos nos señalaban que y es algo que también hemos escuchado como crítica de todos los sectores también del ministro Larraín también de los anteriores ministros de justicia en torno al código penal que al ser el código penal estar estructurado más que en penas concretas sino que en un juego entre agravantes y atenuantes hay una suerte de incerteza jurídica en torno a cuál es la condena final que va a recibir el imputado y por lo tanto este establecimiento de circunstancias agravantes en especial para este delito tiene que ver con lo mismo que se relaciona con la imposibilidad de invocar atenuantes especiales tiene que ver con definir cuál va a ser la pena en concreto cuando acertes jurídicas efectivamente definir como si nosotros vamos a establecer que la pena va a ser presidio mayor en su grado máximo tiene que ser presidio mayor en su grado máximo y no empezar con el juego podemos estar de acuerdo con la gravedad de la pena en desacuerdo pero al menos la certeza tiene que estar contemplada y desde la posibilidad de legislar o desde la capacidad de iniciativa que tienen los parlamentarios parece más adecuado establecer agravantes que permitan impedir ese juego que obviamente generar un código penal por completo con nuevas penas nuevos delitos y eliminar circunstancias modificatorias por último ya me referí a lo relativo al suicidio y a la necesidad de incorporar expresamente al autor más que simplemente al inductor ya quien auxilia y creo que es muy atendible esa observación sin embargo quisiera plantear por ejemplo cuando se habla del ejemplo de la comercialización de material pornográfico infantil como una de las circunstancias que podrían generar en la víctima el deseo de suicidarse y por lo tanto sancionar al inductor a mi me parece que es de toda certeza que un delito de tal gravedad que una pónganse a pensar si una menor ya una menor que de la cual se obtiene material pornográfico se comercializa ¿no es cierto? se distribuye y además esa menor resulta suicidándose por ese hecho a mi me parece que es de absoluta naturaleza que sea una circunstancia que se considere para generar la 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 inducción al suicidio no me parece baladí considerarlo de esa manera por eso nosotros nos referimos a los delitos a los delitos sexuales en general ¿ya? porque los delitos los delitos sexuales tienen justamente esa esa gravedad no solo acotada a cada uno de los tipos sino que a los delitos en general en la materia por último respecto a las personas en situación de discapacidad claro nosotros nosotros establecemos ahí un déjame revisar acá lo tengo acá lo tengo acá a ver ¿no es cierto? el que indujiera a una mujer al suicidio ya lo que pasa es que acá como es un 393 bis también es efectivamente se ocupa un criterio de especialidad y por lo tanto si no se cumplen los elementos objetivos y si no se cumple el tipo penal completo pero sin embargo se comete el delito el delito de como bien lo señalaba también el colega el delito de inducción al suicidio ¿no es cierto? que es de autoría y de autoría mediata existe y está regulado en un en un en un numeral anterior entonces ahí se da labor de la fiscalía con los antecedentes que cuente efectivamente definir por cuál delito va a imputar al al agresor ahora puede parecer el juego de la penalidad puede quedar obviamente a criterio el plantear una pena más baja rebajar quizás en un grado el la pena que hoy día está proponiéndose para el delito de inducción al suicidio efectivamente eso ya es más materia de política de política criminal que se pueda definir acá en la en la comisión pero a lo que a lo que nosotros nos parece más importante en materia de este de esta incorporación es que creemos que es necesario es muy necesario incorporar el suicidio perdón el el la inducción el suicidio femicidio sí sí el suicidio femicida porque porque también también tiene que ver con la visibilización de de estos hechos y que no queden no queden subsumidos dentro de de los otros delitos como por ejemplo ha pasado con el femicidio en cuanto a que siempre se señala que que el ministerio de la mujer y que las políticas públicas no cierto tienen estadísticas relativas a delitos más bien de parricidio de violencia intrafamiliar por femicidio y por lo tanto los femicidios en términos concretos son mayores y eso son de mayor cantidad y si uno mira las estadísticas de la red chilena contra la violencia efectivamente hay una cantidad mayor de de femicidios por cuanto ellas hacen la lectura a la cual hay una lectura distinta a la que el gobierno está obligado a hacer si el gobierno está justamente por esta definición penal el gobierno está obligado a hacer la definición que le compete si no hasta Contraloría podría cuestionar ciertos programas no cierto de defensa de prevención porque no se adecúan al objetivo de la ley entonces bueno eso es la la presentación presidenta nuevamente agradecer la invitación y que vamos a tener a disposición muchas gracias le agradecemos al abogado Yuri Vázquez y bueno vamos a ceder la palabra a los colegas solo un comentario tal vez respecto a los consensos que aquí se expresan yo creo que hay total convicción de que hay un vacío legal que es evidente y que más allá de la de la especificación de los caracteres los requisitos del tipo penal de las sanciones o las penas digamos que acompañan este tipo de delitos hay hoy día efectivamente una incertidumbre respecto a cómo se trata en definitiva el tema más allá de la nominación que como bien decía el abogado Yuri Vázquez con las modificaciones sucesivas de la ley de violencia de género fueron incorporando matices pero no han sido capaces de hacerse cargo de un tema diferenciador que a propósito la legislación internacional y por cierto latinoamericana ha avanzado muchísimo en este tema en determinar un catálogo distinto respecto a un tipo penal distinto una sanción y un trato jurídico distinto por tanto en ese contexto por supuesto que cedo la palabra no sé si las colegas respecto a las intervenciones les parece a la ministra en primer término y luego a las diputadas tiene la palabra ministra gracias presidenta tres cosas muy concretas y efectivamente fue muy importante para nosotros escuchar al abogado Yuri Vázquez quiero decir tres cosas primero el gobierno el ejecutivo y particularmente los ministerios de justicia y de mujer porque este es un tema que tiene especial relevancia en ambas carteras al menos está de acuerdo con ampliar el concepto de femicidio y crear otro tipo penal que no necesariamente sea el de parricidio como hoy día está establecido y que pasaría a ser un femicidio íntimo ¿verdad? eso lo queremos dejar en claro y esto tiene que ver con la experiencia desde la promulgación de esa ley en el año 2011 con la experiencia de lo que nosotros miramos en nuestra realidad nacional en lo que ocurre efectivamente con los crímenes que tienen como víctimas a mujeres en segundo lugar lo que nosotros hemos hecho como gobierno hoy día es plantear observaciones a la manera como están planteadas algunas agravantes me pareció que además el abogado Vázquez le ha parecido pertinente también que hay algunas cosas que se pueden mejorar y que tienen un solo objetivo que es siempre teniendo como referente cómo se va a aplicar la ley pero especialmente cómo se va a interpretar la ley nosotros tenemos un sistema judicial que concede cierto espacio de interpretación a la ley y por tanto siempre usted lo sabe presidenta mejor que nosotros porque ha estado en este congreso durante muchos años y sabe que muchas veces la mirada parlamentaria que es una mirada pura ordenada en fin muchas veces no se condice con la interpretación que hacen las instituciones judiciales que tienen una pertinencia en otra en otra línea paralela a la política que es la pertinencia de la legalidad de la ley de la justicia y en tercer lugar si nos creemos que es bien importante plantear acá que nos parece perfectamente compatible de verdad que el femicidio tenga tanto el femicidio íntimo esté basado o tenga como base las relaciones afectivas o familiares o sea es perfectamente nos parece importante que quede claro que también la generación de confianza que cuando una víctima le ha entregado confianza a su victimario ese es un crimen que tiene un agravante mayor y tiene una carga social que nos parece que no puede modificarse o sea obviamente que el ex marido el ex conviviente mate a su mujer o a su ex mujer debe tener una carga social importante por cuanto a la víctima y esto los penalistas lo saben mejor que nosotros la víctima le ha entregado su confianza le ha abierto la puerta de su casa y eso por tanto debe tener una carga y eso es perfectamente compatible lo que pasaría ser el femicidio íntimo con la calificación de femicidio cuando el crimen tiene que ver con relaciones de poder con establecimiento de las relaciones de poder como se ha planteado en la exposición hoy día o sea son dos orígenes tal vez complementarios pero que no pueden y son perfectamente compatibles serían perfectamente compatibles en esta nueva figura modernizada figura de femicidio y me gustaría me presenta solicito por su intermedio también la posibilidad de que el abogado Sebastián Valenzuela plantee algunos aspectos de lo que ha señalado y luego cedemos la palabra a los asesores y podemos formular algunas preguntas que eventualmente podrían también alguno de los tres asesores o también la ministra responder diputada Mix gracias presidenta la verdad que agradezco el espacio el espacio que quizás esperamos mucho tiempo y la disposición también de la ministra y su equipo a responder a todas las preguntas y además dejar claro que efectivamente tienen la disposición a crear este otro tipo de penal y que vayamos avanzando en el castigo al femicidio y yo lo digo y lo planteo desde dos escenarios y desde dos experiencias desde el trabajo social donde habitualmente uno se relaciona con las víctimas y que efectivamente todo aquello que aparece como atenuante no lo es en términos formales en una conversación sincera con una víctima uno se entera de muchos más antecedentes que los que están denunciados entonces a la hora del atenuante esos antecedentes no existen no están registrados con anterioridad entonces hay una historia de vida terrible y frente a una sola acción quizás de denuncia que se atreve la mujer a hacerlo resulta la reacción del victimario y el atenuante no está explícito en ningún lugar por tanto se configura la impunidad al final del día exacto sí por supuesto pero en función de lo que de verdad debiera merecer como castigo por otro lado también desde 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 la posición de víctima yo también sufrí muchos años violencia transfamiliar y siempre que tengo una posibilidad de comentarlo lo hago sin ningún problema porque creo que es la forma también de ir rompiendo esos límites donde generalmente uno desde lo profesional le plantea a su pero atrévase vaya denúncelo y a veces en la intimidad de tu hogar uno no se atreve a hacerlo es compleja la situación y por eso de verdad lo agradezco lo agradezco en términos personales lo agradezco también por la cantidad de mujeres a las que yo le tuve que dar ese mismo consejo y por supuesto también por la disposición de los diputados las diputadas que ingresaron este proyecto y también al ejecutivo por la disposición que tiene hoy día de avanzar eso bueno agradecer la exposición y la participación del ministerio del asesor jurídico del ministerio de justicia y por cierto también la exposición de nuestro equipo jurídico en representación del abogado Yuri Vázquez que yo creo que es importante un poco la discusión que se abre en torno a atenuante y agravante o sea más allá del consenso sobre la ampliación del delito de femicidio me parece interesante que podamos avanzar en eso porque efectivamente tenemos un problema cuando no consideramos muchas veces como agravante independiente de las dudas que puedan haber respecto a si eso ya está configurado en otro delito como concursan los delitos pero la visibilización de que hay una historial de violencia que de alguna manera configura el hecho de género el componente el componente el componente género y que por lo tanto toma importancia y relevancia no así como la legislación actual que además es un atenuante porque no llegó ninguna condena concreta o sea denuncias muchas veces se hicieron se manifestaron no se canalizaron adecuadamente no llegaron a ninguna parte y como no llegó a ninguna parte está cierto libre de polvo y paja en el sentido y bajan las penas porque son atenuantes entonces ese es un problema real porque son las mujeres que terminan siendo asesinadas por ser mujer tuvieron un historial donde claro algunas no se atrevieron a denunciar lo hicieron otras personas y cuando se atrevieron a denunciar no llegó ninguna parte y por lo tanto queda la persona como irreprochable conducta anterior y eso es totalmente inaceptable yo quería hacerle una una consulta presidenta por su intermedio a la ministra que yo quisiera entender bien que el consenso que se ha generado y la voluntad del ejecutivo por ampliar el tipo de femicidio a cualquier asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer implica un apoyo a esta ley y el proyecto de ley Gabriela para dejarlo pues patrocinio indicaciones no lo sé en lo concreto entiendo que no es solamente una expresión de voluntad de una mirada favorable sino que también de un apoyo a esta iniciativa y por otro lado la pregunta sobre qué rol ocuparía porque está en la agenda de género la ley de violencia en el pololeo justamente porque lo que busca este proyecto es no restringirnos nuevamente a las relaciones conyugales de convivencia o de pareja aún más cuando entrar a comprobar si había pololeo o no qué significa pololear es mucho más complicado aún no se puede llevar nuevamente a restringir un tipo que ampliarlo como el objetivo que aquí se ha manifestado por parte del ejecutivo apoyar entonces consulta sobre qué rol jugaría ese proyecto que está dentro de la agenda de género una moción parlamentaria en esta discusión muchas gracias diputada le ofrezco la palabra a la diputada Gael Lloma en realidad bueno agradecer las exposiciones partir por eso y comparto la pregunta que hacía la diputada Vallejo respecto al proyecto de ley de violencia en el pololeo y además quería como agregar a lo mejor a esa pregunta porque también la asesora jurídica del ministerio enunció de alguna manera que había cierta compatibilidad o que se enunciaba también en la ley de violencia integral entonces como saber la posición del ministerio respecto finalmente a este proyecto a que se pueda tramitar y en el fondo que tenga también apoyo desde el ministerio o si realmente más bien tienen la visión de seguir por el proyecto de ley de violencia integral como para saber también en qué marco nosotros podemos seguir legislando en esta materia porque la verdad yo creo que igual viendo y revisando el proyecto de ley de violencia integral aún así me parece que es importante este proyecto y su tramitación y su aprobación porque de hecho menciona y también enuncia ciertas temáticas que no están tratadas así especialmente en el proyecto de ley de violencia integral a pesar de que obviamente tiene que haber coherencia y tramitarse de manera en el fondo que comprenda ambas cosas porque en un lado también estamos hoy día tratando como ampliando el concepto y eso obviamente va a tener repercusiones para distintos ámbitos es decir en la prevención que es un poco también lo que se estaba conversando anteriormente entonces en realidad me remito a esa pregunta y agradecer de nuevo la exposición que han tenido analizado hoy día gracias gracias diputada diputada Johanna Pérez gracias presidenta bueno saludar a la ministra y a su equipo y también felicitar este espacio yo creo que ya todos lo hemos dicho pero hay muchas mujeres que están expectantes de lo que podemos hacer cierto a través de este proyecto y de otros para también reivindicar el trabajo que están haciendo muchas organizaciones a propósito de femicidios a propósito de la violencia a propósito de los familiares que estuvimos hace poco en la comisión anterior creo que hay mucha justicia que hacer y creo que el abocarnos a este trabajo y que el ejecutivo también lo haga suyo e incorpore cierto todas estas temáticas que son tan importantes yo lo valoro y lo rescato así que más que nada eso presidenta más allá de los temas que si bien es un proyecto que parece no complejo pero creo que es algo que si estamos de acuerdo y así también lo ha manifestado el ejecutivo lo celebro gracias diputada Pérez yo también tengo algunas preguntas primero tener claridad al igual que lo han mencionado las diputadas anteriormente en relación a cómo se comunican estos proyectos y cuál es la prioridad respecto uno y del otro que el ejecutivo está disponible para dar porque sin duda que ninguno de los tres proyectos por separado digamos soluciona la temática y más quisiéramos nosotros que hubiese uno solo que estableciera a lo mejor las directrices respecto a estos tres temas que son absolutamente conectados y también muy urgentes respecto a la exposición agradecer por supuesto la exposición y una una pregunta que tiene que ver y tal vez si nos lo pudieran explicar mejor en relación a la inducción al suicidio y en este caso cómo compatibiliza con la violencia en el pololeo y particularmente en el entendido que tenga resultado de muerte ¿por qué lo menciono? está referido al parecer la ley de violencia en el pololeo respecto a la mujer ¿qué pasa respecto del varón? en el caso que no se apolola se apololó lo pregunto porque cómo se compatibiliza en una agenda o en un proyecto en donde si lo queremos integrar al femicidio la referencia exacta y uno de los requisitos esenciales justamente que sea mujer y esa descripción es la que ahonda el diputado perdón el abogado Vázquez cuando dice que avanza la legislación en el sentido de entenderlo como obviamente dado la cifra y obviamente por la por la lógica a que estamos haciendo referencia a las mujeres no sé si me explico primera cosa lo segundo respecto a a a los momentos el el abogado del ministerio nos señalaba que no había mucha trascendencia al parecer respecto de este de este proyecto en relación a no establecer claramente en qué momento se provocaba como para tipificar el delito de femicidio como tal no había mucha diferencia si era anterior coetáneo posterior al hecho para distinguir y para poder eventualmente acreditarlo o probarlo más bien y distinguirlo esencialmente entonces frente a eso cómo se visualiza también aquello y cómo lo podemos mejorar derechamente más allá de la observación que usted hace que me parece legítima porque eso además podría convertirse en una no quiero decir agravante pero sí un elemento distintivo de otros que generara digamos probablemente también un agravante en algún minuto digamos tercero en relación al justamente a ese punto a su juicio al juicio de ambos el hecho de que haya elementos que pudieran considerarse anteriores me refiero al hostigamiento que aquí no se mencionó y que a propósito nosotros tenemos un proyecto en relación a eso que no está tampoco tipificado como tal porque se habla de acoso abuso pero el hostigamiento como tal que pudiera agregarse pero en definitiva estos elementos que más allá del objetivo es decir que si no hay denuncia aprobada si no hay cierto tal vez ni siquiera una denuncia sino una sentencia que acredite el delito que pudieran servir al final del día para establecer o configurar la grabante como podemos hacer en definitiva en términos objetivos y claro esto va para los dos para que más allá de los elementos probatorios que son esenciales como lo podemos agregar perdónenme la expresión media cotidiana pero para que en definitiva pudiera servir de base para establecer la grabante en términos estrictos como llegamos a configurar justamente que estos elementos que son entre ellos el acoso previo sin sentencia la denuncia pudiera servir y pudiera configurar efectivamente un agravante que significara una pena ejemplificadora y en ese sentido que les parecería a ustedes que en el caso que si bien no vamos a cambiar el código penal ni tenemos un código de pena pero si podemos generar un agravante estricta que significaría por ejemplo en el caso de acreditarse en los delitos con todos estos elementos con toda esta claridad con toda esta especificidad pudiéramos generar de que no pudiera ser una pena inferior por ejemplo a presidio perpetuo que a lo mejor puede ser muy pero constituiría para mi juicio también un elemento en este caso ejemplificador para este tipo de delitos eso por mi parte sumada a las preguntas que anteriormente le había hecho la diputada en relación a la inducción del suicidio como se prueba y otra que los abogados también lo anotaron diputada Cariola si presidenta en realidad muy breve diciendo que ya se han hecho varias de las preguntas a propósito principalmente yo en esto quiero ser más bien categórica más que entrar en el detalle particular que creo que se ha expuesto bastante en relación a eso quisiera preguntarle directamente al ministerio cuánta es la real disposición de avanzar en una modificación de la tipificación del delito de femicil ah ya lo dijo ah perfecto lo pregunto ah ya perfecto pero es importante saberlo desde el punto de vista concreto o sea cómo lo hacen van a acompañarnos con este proyecto van a presentar otro proyecto porque al menos en él y entiendo que la diputada Vallejo al menos así también lo planteó en los proyectos que están presentados y que tienen que ver con esto de la violencia en el pololeo que efectivamente claro todos queremos que se condene la violencia en el pololeo y que sea considerada dentro o sea que sea considerada también como un delito a propósito de que en este minuto queda fuera y también el femicidio cuando o sea no es femicidio cuando cuando es pololeo pero tampoco es femicidio en este minuto y es un homicidio simple en el caso de Gabriela Ministra usted no tuvo la oportunidad de escuchar acá yo sé que se ha reunido con la familia y que conoce muy bien el relato de ellos de lo impactante y lo doloroso que fue enterarse de que el homicida en este caso iba a ser iba a ser condenado por homicidio simple y que de hecho ellos mismos decían que bueno que se agrava a raíz de que hubo una violación y es homicidio con violación o violación con homicidio digamos que en definitiva claro es otro tipo de pena pero nosotros efectivamente con este proyecto de ley queremos cambiar también un paradigma y yo entiendo la lógica de los penalistas que es muy estructurada yo he visto como en general los abogados defienden la estructura del código penal como si fuera una estructura y una mirada hasta culturalmente inamovible o sea cuando nosotros presentamos por ejemplo el debate del consentimiento en el ámbito en el ámbito sin querer faltar el respeto a nadie pero en el ámbito por ejemplo del debate del consentimiento en el caso del delito de violación ha sido todo un debate y entre los propios penalistas han llegado a la misma conclusión de que entre los que están a favor y los que están en contra hecho a ofén hizo un tremendo un tremendo que sería muy bueno que ellas vinieran también a exponer son las abogadas feministas hicieron un tremendo análisis de finalmente como la estructura incluso patriarcal que domina la lógica del código del código penal donde la mujer pasa a ser un accesorio de la vida familiar del hombre incluso en esto o sea lo que decía el abogado Yuri delante a propósito del parricidio y que efectivamente nosotros queremos que el parricidio esté acotado a lo que significa el parricidio pero un femicidio no puede ser solo el vínculo familiar directo o de convivencia para poder determinarlo como tal porque los crímenes de odio contra la mujer por razones de género por el hecho de ser mujer se degeneran y aquí lo hemos conversado de hecho hablábamos del caso de la señora Margarita se generan por otras razones y muchas veces los asesinos no solo son siquiera el pololo o el expololo sino que el vecino el acosador el personaje que estuvo que se yo o sea el pololo de la infancia no sé o sea ni siquiera con un vínculo de repente hay personas que han sido asesinadas yo me acuerdo que conocí a una persona colombiana que me decía que en Colombia en algún minuto fue una práctica muy recurrente que los acosadores a propósito del tema del acoso que decía la diputada Loreto Carvajal los acosadores por ejemplo que acosaban a una mujer permanentemente y que quedaban en impunidad porque no había forma de denunciar el delito lo que hacían era quemar con ácido a las mujeres que acosaban y que fue un delito o sea fue una cosa muy recurrente y que tendía a quedar en impunidad porque lo que hacían era modificar la estructura de su cuerpo quemar con ácido su cara o sea una cosa que a mí me parece brutal me parece fatal pero sin embargo si una mujer muere en esa condición es un homicidio simple de un tipo que la asesinó en la calle o sea o que le quemó su cara entonces creo que acá el cambio cultural también es un elemento y por eso también creemos que el contexto en el cual estamos dando esta discusión es muy relevante de plantear y no solamente mirar esta discusión desde la perspectiva penal donde probablemente si pasan por aquí dos, tres, cuatro cinco penalistas va a primar o puede primar la estructura que antes relaté y mencioné Presidenta Gracias Gracias diputada Cariola nos quedan en realidad doce minutos les vamos a ceder la palabra y bueno para no perder más tiempo Ministra tiene la palabra Muchas gracias bien rápido nosotros el lunes previamente incluso haber sido invitada a esta comisión nosotros el lunes tenemos una reunión bilateral entre el Ministro de Justicia y yo ambos ministerios con los respectivos equipos que tenemos una serie de proyectos en común y de hecho nosotros solicitamos esa bilateral justamente por lo que se ha planteado en esta comisión Presidenta que es la recurrencia a una serie de emociones que tocan distintos temas que tengan que ver con la violencia por ejemplo entre otras las relaciones de violencia en las parejas sin convivencia la situación de la publicación de fotografías íntimas que también está en un proyecto después hay un proyecto o sea en fin nosotros queremos también y necesitamos con urgencia y por eso vamos a trabajar con ambos equipos el lunes en la tarde sistematizar ambas agendas de manera que sean coherentes con la hoja de ruta de nuestro gobierno con lo que se está planteando y también coherente y en esto me quiero referir también a lo planteado por las diputadas Cariola y Vallejo y también coherentes y por eso estamos aquí el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer y de la equidad de género coherentes también con una modernización y con un cambio cultural que nosotros estamos concurriendo también de alguna manera y estamos concurriendo con bastante fuerza porque estamos haciendo no solo los cambios de emparejar la cancha en las desigualdades de derechos y deberes que todavía persistían en nuestra legislación laboral o civil sino también en conceptualizar de manera más moderna y más coherente con lo que se conversa en el mundo lo que significa la violencia contra la mujer y conceptualizar esa violencia es lo que nosotros hemos estado conversando hoy día y también tiene que ver y lo voy a repetir a propósito de la mención a la violencia en el pololeo y también tiene que ver con que entendamos que es perfectamente coherente castigar el crimen en relaciones de pareja o familiares o sentimentales y con la misma pena y la misma condición los crímenes en las relaciones o en circunstancias que tienen relación con la figura de poder de un hombre hacia una mujer es perfectamente compatible ambas cosas el hecho de que nosotros tengamos nos parezca pertinente y lo dijo el propio ministro del interior hace un mes y medio en esta cámara nos parezca pertinente modernizar nuestro código penal para crear un tipo penal que sea femicidio desagregado del parricidio aun cuando pueda ser también parricidio o sea puede haber un femicidio que sea parricidio perfectamente porque no puede excluirse el hecho de que se amplíe no puede significar que se excluya lo otro dado que a nosotros nos parece también que la circunstancia de confianza de afecto y de compromiso el crimen en esas circunstancias tiene que tener una carga social superior por tanto prácticamente ante todas las preguntas que se han hecho en esta comisión que para nosotros ha sido muy importante también van a quedar respondidas después de la bilateral que vamos a tener con el ministerio de justicia justamente con el propósito de establecer que vamos a hacer que decisiones vamos a tomar por ahora si decirles que nosotros vamos a a seguir y acompañar y muy de cerca la discusión parlamentaria en esta materia no puedo asegurar hoy día que presentemos indicaciones en este trámite pero muy probablemente las presentemos en algún momento de la tramitación del proyecto de ley y Sebastián Valenzuela también quiere agregar algo Presidenta pedir su autorización para el uso de la palabra del abogado Valenzuela gracias Ministra tiene la palabra y también ojalá en razón del tiempo haga referencia a las preguntas porque así vamos a poder avanzar perfecto gracias Presidenta voy de lleno a las dudas o consultas desde luego anticipar que acá no se ha pretendido hacer una defensa que es verdad la crítica que hace la diputada Cariola en general a los penalistas de defender como ciertas estructuras pero creo que no se malinterprete yo acá no he defendido ninguna estructura del código penal de hecho lo que me interesa es cómo ayudar a la comisión a tomar buenas decisiones en algunos puntos que el día de mañana van a generar muchas dudas interpretativas el proyecto en ese sentido me parece excelente que innove y que rompa con la estructura del código penal tanto así que nosotros estamos trabajando fuertemente para derogar este código penal e ingresar uno nuevo o sea no hay ningún interés en que por simple formalismo se defiendan estructuras que actualmente están en el código penal y con el tipo penal puntual de femicidio en ese sentido no hay ningún problema si el problema lo que se da es que a propósito de las menciones de las agravantes quedan muchas dudas el día de mañana de cómo se aplicarían y obviamente estamos en una etapa inicial del proyecto y la idea es levantar estos temas para que se puedan tomar definiciones insisto para que el día de mañana no haya lugar a dudas porque tal como dice Yuri Vázquez el diagnóstico bastante claro hoy en día por más que una ley diga que la pena hoy en día es de 15 años lo más probable es que en la práctica sea de 5 de 3 años probablemente en libertad y la idea es justamente cómo poder relevar los puntos que aquí en el proyecto podrían incluso contribuir a esa mayor incerteza entonces insisto aquí no se trata de defender ninguna estructura del código penal sino que no dejar lugar a duda en algunos temas de interpretación y lo ejemplifico de la siguiente manera por un lado cuando yo hacía la referencia por ejemplo en el delito de inducción al suicidio de la pornografía infantil que pudiese no tener justificación yo lo pensaba por lo siguiente porque pensaba que lo que se sanciona en ese tipo penal es la inducción y la inducción es crear en la otra persona y quiero ser categórico con esto porque a lo mejor la comisión quiere sancionar otra conducta pero la inducción es crear en otra persona esa voluntad que no la tenía anteriormente no es promover no es facilitar esos son los términos como hoy se entendería ese tipo de inducción a raíz de lo que se menciona de la pornografía infantil que el que el autor haya cometido previamente ese delito en contra de la víctima lo que se está haciendo es que esa condición que es una de las cinco condiciones que pueden operar para que se concurra la inducción es que esa condición en sí misma fue la que indujo y eso puede generar ciertos problemas interpretativos respecto de las otras condiciones y esto lo digo como legítima duda si otra de las condiciones es que haya habido una relación la relación en sí misma no es que haya contribuido a una inducción entonces desde luego por ejemplo se podría hacer una diferenciación entre aquellas que son presumibles de que en virtud de eso se haya inducido a la víctima a cometer delito versus otras que son una condición como un requisito necesario para desde luego entrar en la discusión si se indujo o no se indujo porque insisto dado el ejemplo que se menciona que ahora yo entiendo efectivamente vale la pena incluir entonces y mantener el delito de pornografía infantil porque puede ser un ejemplo como bien dice Yuri que eso puede haber inducido a la víctima al suicidio eso es distinto de otras condiciones que no tendrían una relación directa con la inducción entonces insisto tiene que ver con ese tipo de relación incluso y reitero lo que yo mencionaba cuando la circunstancia tercera se menciona que hay una relación si el juicio solamente va a versar si hubo o no una relación si se comprueba por la defensa que no hubo ninguna relación pese a que hubo toda la inducción de parte del autor la conducta va a ser impune y esa persona va a resultar absuelta y es importante que la convención lo tenga a la vista para decir bueno ahí hay que hacer una corrección desde luego para poder hacer hacer esto y aclarar respecto de cuando ya hacía mención a la situación previa que la persona pueda haber cometido un delito y no haber sido necesariamente condenada desde luego hay toda una fenomenología más que acreditada del hecho que normalmente en este tipo de casos no hay denuncias previas pero eso hay que regularlo y hacerse cargo porque pongo el siguiente ejemplo a propósito del femicidio una de las agravantes que se establece es que efectivamente la persona pudo haber previamente cometido incluso el delito puede ser técnicamente o no pero la figura del maltrato en la ley de violencia intrafamilia el efecto de que concurra eso en el término de este artículo es que se agrava este femicidio y pasa de una pena de 15 años a una pena de 20 años son 5 años de diferencia lo que tiene esa grabación lo que podría pasar el día de mañana es que un imputado frente a este delito dice que efectivamente hay maltrato y que inmediatamente lo sanciona el tribunal de familia y la sanción que tiene el maltrato es de una pena de multa entonces el imputado podría decir después en el juicio mire no me considere esta grabante porque yo ya fui sancionado por el tribunal de familia y esgrimiendo de una mala manera burlando la ley dice que cumplió con su sanción por el maltrato y se queda con la multa más los 15 años cuando de verdad la intención del legislador claramente era que fuese condenado 20 años por lo tanto insisto si parte de los comentarios que hemos hecho no ha sido para objetar el proyecto sino que necesariamente hay temas que son técnicamente bien complejos y que vuelvo a a recomendar que se puede invitar a un par de penalistas para que se solucionen estos aspectos en particular la figura feminicidio en sí misma no parece compleja pero las circunstancias agravantes que concurren y lo mismo con las condiciones en la inducción al suicidio son los problemas que podrían haber también un comentario general Presidenta que dado que nosotros estamos trabajando en un nuevo código penal que no es una empresa liviana ni fácil el código penal tiene por objeto desde luego sistematizar primero todos los delitos que están no solamente en el código penal sino que en leyes especiales me refiero a ley de droga me refiero a ley de delito informático legislación cuando uno ve medioambiental y después sistematizar también todo lo que tiene que ver con efectivamente la crítica que hay hoy en día respecto de las circunstancias atenuantes y viene una restricción justamente de esas circunstancias atenuantes y la idea es que las penas que sean señaladas en el código penal sean las penas lo más cercano posible porque siempre hay algunos factores que puedan hacer la veridad pero sean lo más cercana posible y no como sucede ahora eso también nos tiene embarcado en no estar analizando tipos penales en particular y no solamente nos ha pasado en este proyecto para mantener la coherencia que estamos haciendo en el código penal pero desde luego parte de lo que he comentado es parte de la lógica que queremos mantener en el código penal para que el día de mañana no se apruebe una ley que no tenga una sintonía con ese cuerpo legal eso es presente gracias a propósito ministra antes de darle la palabra al diputado al abogado Yuri Vázquez solicitar si es posible que dada estas modificaciones que usted ha anunciado en general a toda la legislación chilena de código civil y penal como acaba de decir el abogado pudiéramos conocer o tener a lo mejor una minuta respecto de eso y lo segundo es evidente que una legislación que vaya en el sentido de modificar o tener otro un nuevo código penal es de larga data digamos vamos a tener mucho tiempo para eso pero sin duda que hay consenso que por ejemplo la atenuante como actuar con obsecación y con estímulos tan poderosos como dice el código penal ya no se condicen con los tiempos y evidentemente una de esas es la que se atribuye y se esgrime muchas veces y que por cierto ministra si hay una reunión con el ministro de justicia el criterio también tiene que operar o sea evidente que si se establece que al menos no haya una justificación de parte de los jueces en este caso para no tenerla como un atenuante les pido autorización para prorrogar en 10 minutos estamos bien 15 minutos ¿les parece? 15 minutos gracias Yuri Vázquez es abogado no lo voy a ocupar todo no se preocupe diputada sí sí palabra Yuri Vázquez gracias presidenta a ver respecto a el lo que se señala sobre la nueva propuesta de delito de inducción al suicidio en merced a lo que ya señalamos concordando con que es necesario incorporar expresamente la autoría pese a que el 393 no lo señala expresamente pero me parece que es una buena es una buena medida a ver aquí también operan otros principios en materia penal que son importantes tener a la vista que es el principio de especialidad también el principio de perreo y por lo tanto cuando no se cumplen las circunstancias expresas de estos delitos especiales y como no se está derogando el delito general ¿no es cierto? el delito base que es el 393 relativo al suicidio lo lógico sería que la interpretación judicial vaya en el sentido de sancionar como la inducción al suicidio en general sin la especificidad del nuevo delito porque además también es el sentido de que este nuevo delito al ser un delito especial y que tiene relación con una condición distinta tiene una una sanción más grave ¿ya? y ahí también me remito a lo que decía al principio quizás generar una sanción más grave pero no con una gravedad tan alta y tan equiparada como el delito de femicidio puede ser sí una buena respuesta ¿ya? en torno a la comunicación entre los proyectos también me gustaría referirme a eso que entre los proyectos en particular relativo a la violencia en el pololeo a ver los proyectos que dicen relación con el incorporar esta figura de las relaciones sin convivencia ¿no es cierto? que es en general las palabras que se ocupan para definir el pololeo ya que el pololeo no es un estado civil comprobable o una situación que es una palabra que genera más dudas que certeza tiene justamente la virtud de expandir el ámbito del delito de femicidio o de los distintos delitos de violencia pero de violencia intrafamiliar ¿ya? por lo tanto se encontraría comprendido dentro de la hipótesis que nosotros estamos planteando para el nuevo delito de femicidio ¿ya? y además hay una agravante ahí que dice relación con las relaciones de convivencia ¿ya? y eso lo haría ahí el link con lo que plantea la ministra en torno a que justamente estas situaciones donde hay confianza de la víctima respecto del victimario tienen una connotación social distinta y que el proyecto no desconoce ¿ya? sin embargo también hay otras situaciones y ahí lo vinculo con lo que usted plantea presidenta en torno a el hostigamiento ¿no es cierto? que tiene que ver justamente con cuando la víctima no quiere tener esa relación entonces el delito acá es más omnicomprensivo por cuanto la violencia en el pololeo se produce o se sanciona efectivamente si hay aceptación de la víctima o si hubo aceptación de la víctima en algún momento a la relación pero ¿qué pasa cuando la causa de la comisión del delito cuando el delito se provoca cuando la mujer muere justamente por negarse a la relación por no aceptar esa relación por rechazar al agresor eso hoy día está comprendido solo como homicidio simple y eso hoy día no tiene causa de género sin embargo es evidente que ahí hay un menosprecio y hay una odiosidad en la mujer por ser mujer porque la mujer se niega a establecer una relación con su victimario pero su victimario asume que la mujer está obligada y esto es algo que también vinculamos con el proyecto de consentimiento de violación donde otra de las críticas que hacemos al código penal es que el código penal parece entender que la mujer siempre está disponible a las relaciones con los hombres salvo una manifestación expresa en contrario que sea una abierta oposición y esa situación también tiene que cambiar ese también es uno de los fundamentos que nosotros queremos visibilizar dentro de este proyecto sin embargo los proyectos son complementarios son complementarios y ahí efectivamente la incorporación de esta de la eliminación de atenuantes también es un camino que al menos a nosotros nos gustaría que se tomara en consideración en este proyecto eso presidente muchas gracias diputada Vallejo Vallejo en principio era para precisar un comentario de la ministra pero que ya creo que lo hizo después me gustaría reforzarlo de propósito además de lo que dijo Yuri de que en el fondo no por ampliar el delito de femicidio aquellas relaciones que no son de convivencia o matrimoniales entendemos que no hay femicidio posible en una situación de parricidio por ejemplo porque incluso las relaciones de dominación se dan al interior de esas situaciones o sea marido hacia la mujer conviviente hacia la mujer incluso cuando hay una relación de confianza no excluye que hayan relaciones de poder no excluye que incluso la mujer se niegue a una relación sexual y que por mucha razón el marido termine violándola y asesinándola entonces porque el principio la ministra yo creo que después lo dijo pero al principio parecía ser que solo la relación de dominación se producía y por eso se tipificaba como femicidio pero luego lo aclaré yo creo que es importante volver a explicitar eso porque conjugan muchas cosas cuando hay relaciones de pareja y que hoy día está tipificado como delito de femicidio y en eso habiendo relaciones íntimas habiendo relaciones de confianza aún así permanentemente se generan esas relaciones de poder y por eso llevan muchas veces al femicidio dentro de una relación de convivencia entonces esa cuestión yo creo que es algo que también es importante no dejar desconocer por el hecho de que estamos ampliando la figura a otro tipo de situaciones donde no hay convivencia o no hay relación incluso amorosa bueno yo creo que aquí bueno hay consenso insisto en el sentido de que hay una no sé cómo llamarlo pero una historia una cultura de subordinación y dependencia malentendida de poderío y de casi derecho adquirido y casi la mujer como propiedad del varón en este caso del hombre y creo que en esa fórmula malentendida y no modificada y de ahí donde nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos es donde hay que abordar desde todas las aristas dicho sea de paso y lo comento en 20 segundos que ocurre justamente cuando hay asesinatos por ejemplo de parejas homosexuales en que una se siente en este caso no teniendo la ley de identidad de género mujer que no se puede tipificar tampoco y no se podría alegar femicidio pudiendo poder hacerlo porque son tan estrictos y es tan estricta en esta fórmula la ley que dice el sujeto es hombre por tanto esto no es femicidio entonces a ese nivel la injusticia es lo que tenemos que abordar y actualizar también nuestras temáticas y nuestras legislaciones en ese sentido bueno queremos agradecer entonces la todas las exposiciones por cierto a la ministra esperar de antemano que tengamos la presencia del ministerio y ojalá el ministerio de justicia permanentemente en esta comisión que a propósito de lo que en dos oportunidades mencionó el abogado queremos hacerle saber que uno de nuestros compromisos lo que acostumbramos también en todas las comisiones es convocar a juristas en este caso particularmente a penalistas y otros en cada una de la discusión eso siempre está presente así que también se lo se lo digo se lo refuerzo solo solo ya usted cuando venga más seguido va a entender un poco la mecánica del parlamento y por supuesto también de las comisiones le agradecemos ministra le agradecemos y por supuesto que vamos a tomar el compromiso yo quisiera tomar el acuerdo para que podamos enviar a MasterDAR el próximo lunes a la secretaría de la comisión los nombres de las personas que quisiéramos convocar nosotros teníamos el compromiso de convocar un par de penalistas para la próxima sesión si es posible también usted envíen los nombres hay ya propuestas importante sería escuchar organizaciones feministas lo ha planteado la diputada Virginia y bueno en general envíen por favor los nombres y también pediría que hasta esa fecha el día lunes 27 de agosto que podamos tener también la posibilidad de que envíen mediante correo electrónico las prioridades legislativas tenemos la nómina que fue llegada a todos los correos electrónicos a fin de que pudiéramos ir avanzando en eso hay acuerdo en ambas cosas entonces diputada es como para saber la fecha y el calendario porque entonces se mantendría como dentro del calendario de votación el 5 de septiembre como fecha para votar este proyecto de ley en general si el 5 de septiembre que es claro miércoles 5 de septiembre la idea era escuchar a los a los invitados que vamos a tener dependiendo la fecha del día lunes porque si mantenemos la fecha del día 5 podríamos votar al final de la sesión ese día si por esa circunstancia porque tengamos muchos asistentes propuestos pudiéramos eventualmente darnos una semana más para votar en general no más que eso pero veámoslo que tal de estar las propuestas el día lunes porque si en esa sesión no alcanza yo creo que no habría ninguna imposibilidad de hacerlo el próximo lunes 5 Presidente quería también hacer una solicitud que me hizo llegar una organización la organización Yo Cuido que se dedica al cuidado en realidad porque son parientes madres en realidad en muchos casos o hijas de personas que están ya sea en situación de discapacidad o en alguna otra enfermedad complicada que les permite que les impide salir de sus casas y por lo tanto están en absoluta tarea de cuidado de estas personas entonces ellas quieren asistir a la comisión ser escuchadas y ver cómo también nosotras podemos generar apoyo legislativo a su favor entonces en eso al menos ellas solicitan eso así que con el apoyo también del resto de la comisión veamos el día y la forma en que podamos escucharlas Perfecto acogemos la solicitud y veamos la fecha que pueda estar digamos disponible para recibirlo de todas maneras acordado bueno cumpliéndose no es que iba a preguntar si yo había propuesto una asociación de abogados feministas pero tenemos solo un día era porque dentro de esa asociación hay penalistas feministas entonces no sabía si ponerla dentro de organizaciones sociales o como en el panel de penalistas pero entiendo que queda solo una asociación de invitados y votamos al final por eso lo mencionaba dependiendo de lo que llegue el día lunes si hay más propuestas digamos que accedan a las dos horas y media que tenemos la sesión podemos convocar para una sesión más de tal manera de poder escucharlos a todos de esa forma podríamos eventualmente dependiendo de eso extender hasta el día 11 no perdón 12 la posibilidad de votar en general pero veámoslo el día lunes hay toda la disposición o probablemente incluso podríamos tener una sesión el día 10 de septiembre el día lunes para terminar de escuchar veámoslo de acuerdo con usted las propuestas como para escuchar el día lunes y votarlo el día martes lo mismo súper cortito dígame usted igual queda con las atribuciones desde la comisión para que pueda fijar la fecha y si hay una sesión especial que tenga la atribución sí, sí, absolutamente muchas gracias bueno, por haberse cumplido el objetivo de la sesión esta se levanta gracias gracias